Bueno, ahora sí, grabando, les pido por favor que se saquen el audio, así podemos ir sin problemas. Me pasé un segundito, ahí vamos. Bien, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Tenemos dos aspectos, dos apreciaciones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, lo que es el trabajo en general, el trabajo humano. Y como trabajo humano, toda actividad realizada por el hombre, con su esfuerzo físico o intelectual, o físico e intelectual, con el objetivo de convertir las cosas, de transformar la realidad. Fíjense que yo les vengo diciendo esto de la realidad propia, cuando ya hablábamos al principio de lo que era el poder de la palabra, cuando empezamos con las clases introductorias del derecho, y siempre parece que esto se va repitiendo, tal vez porque a mí me gusta y los traigo cada uno, pero también porque es algo interesante. Pensar que el trabajo, como la palabra en el derecho, va a hacer que agarremos algo que no era, para generar algo que sí termina siendo. Esto es un principio del derecho de trabajo también. Crear la realidad propia. Cambiar la realidad en base al aporte de nuestro físico y nuestro intelecto. Esa es la idea del trabajo en general. Después, el derecho de trabajo va a tener una especificación, va a hacer que se dé esta definición en una cuestión más centrada, más estricta, y simplemente para el derecho del trabajo, no todo trabajo lo tiene alcanzado. Si bien en algunos ámbitos se entiende, por ejemplo, que el trabajo que desarrolla una mujer dentro de su casa, cuando nosotros vamos al derecho de familia, en otro lugar del derecho, y decimos no porque la tarea que desarrolla la mujer en su casa, es equiparable a la tarea que desarrolla el hombre fuera, o tendría que, vieron que está la propaganda ahora esta, que está muy de moda, en que no me estás ayudando, sino que me estás colaborando con lo que te corresponde, bueno, está bárbaro la propaganda. Pero la realidad es que, si lo traemos al derecho del trabajo, no nos interesa. ¿Por qué? Porque esa relación contractual o relación laboral que tiene la mujer dentro de su casa, no es una relación contractual que va a interpretar el derecho del trabajo. Yo se los traigo a propósito para que empecemos a razonar. No porque estoy de un lado o del otro, como es de la discusión. Entonces, ¿qué es para el derecho del trabajo? ¿O qué parte del trabajo entiende que el derecho del trabajo puede abarcar? En esto de que el Estado va a tener esto que yo les decía al principio, de una protección más en diferencia al resto del derecho. En toda actividad lícita, prestada a otra, a cambio de una remuneración. Esta es la definición que otorga el derecho del trabajo para lo que es el trabajo. Toda actividad lícita, prestada a otro, a cambio de una remuneración. Esto de la licitud, pareciera algo muy redundante, ¿no? Porque el derecho no va a dar lugar, a dar cabido, a dar protección a una actividad ilícita. Esto es así. Pero, evidentemente, el legislador, tanto en lo que es la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, como inclusive en la propia Constitución, en el artículo 14, 14 bis, habla de esto, ¿no? De prestar una actividad ilícita y habla de la licitud que tiene que tener esta actividad. Yo creo que no tanto se refiere a la licitud de lo contrario a la ilegalidad, de un trabajo ilegal, sino la licitud jurídica. A veces uno tiene que tener en cuenta que el término licitud jurídico no siempre nos habla de algo contrario, o la ilicitud sea algo contrario a lo penado en el Código Penal, ¿no es cierto? La licitud para el derecho es aquello que está contenido en la ley. Si estamos dentro de aquello que está contenido en la ley, es lícito. Entonces yo podría decir que cuando el legislador dice en la ley o en la Constitución Nacional que habla de la actividad lícita, no se está refiriendo exclusivamente a lo contrario a una actividad ilícita penada por la ley como un delito, sino también a aquello que está contenido en la ley. Como yo les decía hoy, si hay algún trabajo o algún ejercicio del trabajo que no está contenido en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, no es que sea una actividad ilícita, pero no está dentro de la licitud que marca la ley. Entonces de ahí viene esta terminología incorporada adentro del organigrama del derecho de trabajo. Bien. Y ahora sí, ¿qué nos dice la ley? A ver si me cortan el audio, por favor. ¿Qué nos dice la ley? ¿O qué nos dice la ley de contrato de trabajo? Porque no es el único ámbito en donde el derecho del trabajo está desarrollado y es específico para algún tipo de relación contractual, ¿no? La mayoría de las relaciones contractuales laborales se van a liar por la ley de contrato de trabajo, la LST. Va a haber algunas excepciones, y esas excepciones las vamos a ver más adelante. La ley de contrato de trabajo 2744 nos dice que, en su artículo cuarto, el concepto de trabajo. Y dice que, fíjense, recuerden, aquel primera definición que dijimos de trabajo con que algo simplemente que se realiza para modificar la realidad, ¿no? Constituye trabajo a los fines de esta ley. Ahí es donde está la licitud. Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Esta definición tiene muchas, muchas aristas y cuando yo siempre les digo que hay que desmenuzar y tratar de ir a la naturaleza de la cosa en cada uno, como les decía, la sola definición nos trae aparejado cuatro o cinco clases de derecho. Esa es la realidad. Nosotros vamos a ir viendo lo que necesitamos, por lo menos. Siempre tengan la presente y esta es la definición que va a dar el derecho del trabajo. ¿Cuáles son esos caracteres que surgen de la definición? Siempre cuando uno analiza en el derecho, esto ya se los enseñé en otros ámbitos, pero vale la pena recordarlo porque acá es donde vemos realmente cómo se aplica esto de la doctrina del derecho. Y cuando nosotros abarcamos cualquier temática de derecho, tenemos que sentarnos en estas particularidades. De su definición o de su contexto o de su desarrollo legal dentro de la ley. No es que sigo corto cada vez que tengo que ingresar gente porque estoy complicado con la máquina. Bien, fíjense, tenemos, como les decía, cada vez que abordamos una temática del derecho, nos vamos a dar cuenta que pasamos por estos estadios. Pasamos por los caracteres, pasamos por la identidad, por los tipos, por los principios generales, pasamos por los principios que son derivados de los principios generales, pasamos por los elementos del contrato, pasamos por los caracteres. Entonces, esto, siempre, como ejercicio, lo van a hacer siempre en todas las ramas del derecho. Cuando nos acercamos, por ejemplo, al contrato de compraventa, el contrato de compraventa tiene sus propios elementos, sus propios caracteres, sus propias formas. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora en lo que tiene que ver con el derecho del trabajo. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro derecho que tengamos al cual acercarnos. Si yo mañana les hablo del derecho de familia, podemos pasar por lo mismo. Si les hablo mañana del derecho penal, podemos pasar por lo mismo. Fíjense que yo ahora se lo estoy dando como un poco más pesado jurídicamente. O sea, yo se lo estoy dando como más jurídicamente estricto porque ya sé que ustedes lo pueden recibir en este momento por haber pasado ya por un camino en donde está más claro lo que yo estoy diciendo. Si yo hubiera empezado con caracteres de un contrato, elementos de un contrato, al principio es como que nos hubiera mareado bastante. Así que celebro que podamos hoy hablar de esta manera. Ya casi colegas. Caracteres que surgen de la definición legal. Bueno, fíjense que hablamos de productividad, agenidad, autonomía de la voluntad, que esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Vieron que cuando vimos en la ley, en todas las leyes que vimos, la autonomía de la voluntad, la vimos prácticamente cada ley que hablamos. Productividad porque, como carácter en la definición, dice la definición que constituye el trabajo de los fines traductos, actividad lícita que preste en favor de quien tiene la facultad de elegirla mediante una remuneración. Dice que tiene como principal objeto, y acá me habla del objeto, la actividad productiva. O sea, que si no hay una actividad productiva, no hay trabajo. Eso entiéndanlo. Si yo quiero demandar a un vecino, porque voy todos los días a jugar las cartas con él, y me paso horas, tengo todos los caracteres, paso una cierta determinada cantidad de horas, hasta me puede pagar, pero quizás no puedo hacer valer que no hay productividad. Si no hay productividad, obviamente que no estamos dentro de un contrato de trabajo. Dice ajenidad, ¿por qué? Porque el trabajo se entiende, o por lo menos lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, se entiende producido esta productividad que es para otro, que va a recibir y que lo va a cambiar a través de dinero. Estamos en la autonomía de la voluntad, siempre parados, en esto el discernimiento, la intención y la voluntad, que significan esas siglas que ahí puse. Ya lo vimos, varias veces ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es evidentemente consensuado. No puede haber una no consensuación de eso. No puede haber alguien que pueda decir, no, yo no quería ir a trabajar, yo no quería contratar. Entonces, se entiende que el contrato siempre hay voluntad de las partes para contratar. Vamos un poquito más. En esta voluntad para contratar, en el derecho de trabajo, hay una cuestión importantísima que nos va a dar a entender de qué hablamos cuando hablamos de relación de dependencia. O sea, la voluntad tiene que ver con las partes del contrato. La voluntad de alguien para utilizar su tiempo en favor de otro, o su saber, o su experiencia, o su ejecución de obra. y aquel otro que va a comprar ese tiempo a través de una remuneración de dinero. Entonces, se genera una relación de dependencia. Se dice dependencia porque esta subordinación que tiene una parte respecto de la otra es mucho más allá que el simple hecho de trabajar. Hay una subordinación que es técnica en lo que tiene que ver con cómo se desarrolla el trabajo. Económica, porque obviamente tiene que ver con un desarrollo económico. No es el trabajo, si bien hasta puede ser en cambio de figurita, hasta puede ser mutuo, pero siempre tiene que haber una connotación económica, si no, no es no estamos dentro del contrato de trabajo. Y hay una subordinación jurídica, ¿bien? Porque el empleador está consternido a darle al empleado todo el desarrollo personal y el empleado, por ejemplo, tiene que dirigirse, son distintos ejemplos que nos meten en el ámbito de lo jurídico, tiene que dirigirse hacia el empleador como alguien a quien le debe respeto, le debe prestecía, porque la realidad es que así lo establece las normas del derecho. Así como protege a uno, también hace que el otro sea protegido y obliga a uno de ellos, a una de las partes a proteger al otro. Ahora vamos a ir viendo un poquito más avanzado ese tema. Bueno, cuando hablamos de trabajo, tenemos que ubicarlo en su identidad jurídica. Cuando digo identidad jurídica, me refiero a de dónde brota el derecho de trabajo, como una fuente, de dónde brotan estas fuentes. ¿Se acuerdan cuando vimos del derecho a las fuentes del derecho? ¿Me están escuchando o estoy hablando yo solo? A ver, ¿alguno que me dé una más? ¿Bien? Vamos. Cuando yo hablaba o les contaba en aquel momento que la fuente del derecho eran siempre las que tienen que ver, espérenme que me fijo lo que me están diciendo. Ah, ahora se los voy a pasar el nombre del libro. Es el libro, a ver, Manual de Derecho, Manual de Derecho Laboral de Grisolía. Ese es el que tienen que conseguir. Este es el mejor libro que hay de Derecho Laboral. Bueno, bien, lo demás paro. Ahora después igual yo se los voy a pasar. Dijimos, fuentes del derecho. En aquel momento yo les había dicho, yo les había dicho, voy a parar un poquito acá, porque quiero verles la cara. en un momento habíamos hablado de que las fuentes del derecho, recuerdan, estaban dentro de la jurisprudencia, la ley, la doctrina, los usos y costumbres. ¿Se acuerdan de eso? De que de ahí brotaba el derecho, de ahí manaba el derecho, porque eran fuentes del derecho. ¿Está? Cuando decimos ley, estamos hablando de todo aquello que es legislación escrita, ¿no? No estamos hablando solo de ley, porque se dice ley como fuente del derecho y se refiere a ley con el término general. El término específico de ley, en la ley, para ser una ley tiene que ser un procedimiento, Cámara de Diputados, Senadores, todo lo que ya vimos, cómo se forma la ley. Pero también hay una ordenanza municipal que no tiene ese procedimiento y para la doctrina, cuando habla de fuente del derecho, se refiere a esta también ordenanza. ¿Por qué? Porque debería decir ahí todo ordenamiento escrito. Entonces, fuente del derecho es el ordenamiento escrito, la ley, la jurisprudencia, que es la emisión de los fallos judiciales, la palabra del juez, la doctrina, que es la palabra de los especialistas, de los jurisconsultos, y los usos y costumbres de los cuales deriva la ley. El uso y costumbre como aquello que es obligatorio, que la sociedad no entiende con la obligatoriedad de ley, pero que no está escrito, por ejemplo. Eso sería una forma de definir lo que es la jurisprudencia, el uso y costumbre. Ahora bien, en el derecho laboral, en el derecho laboral, y esto surge de la ley de contrato de trabajo, pareciera como que se amplía o hay una diferencia en estas cuestiones de la fuente del derecho. ¿Por qué? Porque el jurista dice, bueno, pero el derecho laboral brota de estos lugares. Ahora, no me está dejando fuera aquellos otros, eso tengamos cuidado, porque muchas veces confunden, inclusive colegas míos, confunden que las fuentes del derecho laboral son distintas a las fuentes del derecho. Esto yo siempre se lo expliqué y vale la pena que yo lo repita y hasta el cansancio. Que el derecho tiene un tronco común, ¿no? Tiene un tronco común y ese tronco común me va a derivar en las distintas ramificaciones que me van a dar los distintos tipos de derechos, ¿no? Cuando yo digo derecho laboral sería una rama de este árbol, pero hay un tronco común. Y el tronco forma parte del árbol, la rama forma parte del árbol. Entonces, si nosotros entendemos que los principios generales, la constitución o la ley escrita es un principio general del derecho, no puede no serlo de una rama, no puede no serlo del derecho laboral. Pero, ¿qué pasa? No hace falta que el jurisconsulto o el doctrinario diga, miren que el uso y costumbre también es una fuente del derecho laboral, porque ya se entiende que si dice fuente del derecho está hablando de aquellas. Habría como una relación de género y especie. Porque algunas cosas que vamos a ver como fuente del derecho laboral están dentro de otras de fuente del derecho general. Ahora, no quiere decir que se reemplacen. Esto siempre tengan en cuenta, porque en todo ámbito donde ustedes se acerquen al derecho, si vamos al derecho penal, también va a haber fuentes del derecho penal. Y dicen, parece que fueran distintas y en realidad son las mismas nada más que especifican en donde tienen que apuntar. Por ejemplo, yo les digo, porque es una relación de género y especie y al revés no funciona. Esto, no sé si ustedes estudiaron alguna vez algo de geometría, pero vieron esto de que un rombo es un cuadrado, un cuadrado no es un rombo. Es algo parecido. ¿Por qué? Porque yo si digo un laudo arbitral laboral, no me va a servir como fuente del derecho penal o de familia. Pero finalmente un laudo o un acuerdo de partes manifiesta la voluntad que después puede estar plasmada o en la doctrina o en la jurisprudencia o en la ley misma. Entonces, evidentemente, hay un juego de relación especie. No va a ser el laudo arbitral laboral una fuente del derecho penal, pero sí va a ser emanada de una fuente del derecho general. Entonces estamos en la misma. Lo importante es entender que la fuente del derecho laboral no me van a desplazar a la fuente del derecho general, sino que las van a contener y van a estar incluidas dentro. Nada más que se especifican y se dicen en forma especial porque va a haber lugares donde va a brotar ese derecho especial que tiene el derecho laboral. ¿Estamos? Entonces ahora sí vuelvo el PowerPoint y vamos a ver, fíjense, fuente del derecho común, general, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y eso costumbre. Y fuente del derecho del trabajo, la Constitución Nacional, ¿qué dijimos? Ley, la LCT, que es la ley de contrato de trabajo, leyes y estatutos profesionales, convenios colectivos de trabajo, comisiones colectivas, voluntad de las partes y usos y costumbres, ¿no? Porque el derecho del trabajo tiene bastante de usos y costumbres, ¿no? Fíjense que lo que les decía, si uno los ve por separado y alguien le dice no, pero la fuente del derecho laboral son estas, pareciera como que se está dejando afuera aquellas otras y en realidad estas que estamos diciendo del derecho laboral están contenidas dentro de aquellas, nada más que son específicas. Bien, seguimos un poquito. Bueno, ya sabiendo esto, ya teniendo esto bien en claro, vamos a ver que el derecho del trabajo tiene, en principio, cuatro lugares de acción. Cuatro lugares de acción. Yo a este PowerPoint se los voy a pasar, así que si no quieren anotar, no hay problema, lo van a tener y esto también le va a servir más que nada es una guía para que a ustedes si les interesa puedan desarrollar hacia adentro. ¿Cuáles son los cuatro lugares de derecho de acción? Derecho individual del trabajo, el derecho colectivo, el derecho internacional y el derecho administrativo. O sea, en todo el ámbito del ordenamiento jurídico vamos a encontrar a lo laboral en distintos ámbitos. Uno de ellos es el individual, que estamos hablando de la ley de contacto de trabajo, relación empleado-empleador. ¿Ok? En lo que tiene que ver con la persona del trabajador o la persona del empleador. Después en el derecho colectivo donde se van a aparecer los gremios, donde vamos a tener un desarrollo más social de lo que es el trabajo. El derecho internacional, ¿no? La organización ¿cómo es? Que se hace en base a convenciones internacionales, ¿no? Como la UIT. El derecho administrativo, cuando hablamos del derecho administrativo es el derecho porque no confundamos el derecho administrativo laboral. Acá se habla, nosotros en la clase pasada se acuerda que vimos lo que era el derecho administrativo en sí, ¿no? Y había relaciones laborales del derecho administrativo. Cuando acá nos referimos al derecho administrativo nos referimos, Becken dice procesal, nos referimos a todo aquello que está destinado a que haya un proceso en lo laboral. El derecho laboral tiene, por ejemplo, un código de procedimiento distinto al derecho civil. Tiene unos tribunales distintos, tienen unos jugados distintos, por lo tanto, el proceso y el procedimiento laboral es distinto a otras ramas del derecho. Tiene sus aristas y sus cuestiones claras y claves de este tipo de derechos. Por lo tanto, está puesto como un ámbito de acción también dentro de lo que es procesal. En el derecho internacional las convenciones entre los países, o sea, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo internacional que se va a dedicar a abarcar este derecho, pero no es exclusivo, sino que además puede haber impacto entre países en los que no intervenga y puede estar reflejado como ley para las partes en ese país. Ya conociendo de dónde brotan las fuentes, vieron cómo hicimos todo este caminito, los elementos de la definición y ahora parándonos en un lugar profundo del derecho, cómo tenemos que interpretar al derecho laboral, nos vamos a ir a los principios. Ya vimos en otros alcances de otras ramas del derecho que existían principios, de hecho, que vimos la vez pasada, había un principio que estaba un principio protector y de alguna manera identificó, pero lo vamos a volver, yo lo dije al principio, vamos a volver sobre eso, en el derecho penal existen principios, en el derecho en general existen principios, ¿dónde están contenidos la mayor cantidad de principios? ¿de dónde surge? ¿cuál es la fuente del derecho por naturaleza de dónde surgen los principios? A ver si alguno me contesta a ver si están despiertos o no. ¿Dónde surgen los principios, doctores? Los principios del derecho, ¿dónde surgen? Tienen igual, por lo menos para que no se tienen tan solo. ¿Se acuerdan? No. ¿Están ahí? ¿Tienen señales de humo? ¿Tienen señales de humo? Sí, pero no me acuerdo nada. Ah, bien, bien. No recuerdo. Bueno, no hace falta que lo recuerden. Este es un ejercicio lindo que tiene el derecho. Piensen, ¿de dónde surgen los principios generales? De la jurisprudencia, qué doy yo. Bueno, las jurisprudencias podrían surgir, pero los principios serían como el lugar base, ¿no es cierto? ¿De dónde surgen? ¿De la Constitución Nacional? Claro, muy bien, exactamente. De la Constitución Nacional. El principio, ¿cuál es el principio por naturaleza de nuestra nación? ¿Cuál es el principio de cualquier ordenamiento social moderno? ¿Cuál es el principio por naturaleza? ¿Ustedes qué? ¿Cuál es el bien más preciado que tiene el hombre en sociedad? Las normas. ¿Las normas? El cumplimiento de las leyes. Yo soy una consecuencia, pero ¿cuál es el principio que protege el cumplimiento de la ley? ¿O cuál es el principio la libertad? ¿La libertad? La libertad. La libertad. El principio de libertad es uno de los principios más importantes de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Todo esto que... No muy tenido en cuenta en estos tiempos. Exactamente. De San Martín. No, no, de principios de propiedad, pero otra cuestión. Pero, más allá de esto, que está muy bien, la cuestión es tener en claro que los principios del derecho tienen su raigambre y brotan de la Constitución Nacional y van a ir hacia todo el derecho. En el principio laboral tenemos el principio de libertad, obviamente, de contenido dentro de esto que hablamos de la voluntad de las partes. Las partes tienen la voluntad de contratar o no. Entonces, es su libertad de hacerlo. Tiene que ser como un libro de abriodrío. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros principios, así como algunos fuentes legales, hay otros principios particulares que van a ser exclusivos del derecho laboral. Pero no me van a desplazar a los principios generales. Si yo digo que en el derecho laboral está el principio de irrenunciabilidad o digo que el principio de la realidad material, no puedo decirle en contrario que no existe el principio de libertad. Porque está. A mí, en este caso está transitivo porque en todas las partes es uno de los principios. Pero, el principio de igualdad, obvio, que está el principio de igualdad. De hecho, a raíz del principio de igualdad me va a derivar o va a hacer una apertura el principio de equidad donde esa igualdad no puede ser igual ante situaciones distintas. Entonces aparece un principio protectorio. ¿Se dan cuenta? O sea, todo sale del mismo lugar. Todo en el derecho tiene el mismo tronco en común. La Constitución Nacional lo marca claramente. Entonces, si yo digo que todos somos iguales ante la ley, entonces, con ese criterio yo debería decir que tanto los dos que contratan tienen la misma igualdad. Ahora, no sería equitativo o no sería realmente iguales. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene una calidad distinta, que es el empleado que tiene el dinero y el empleado que es el que tiene que trabajar. Entonces, la ley se va a volcar por este principio de igualdad, precisamente, a tratar de defender al que está menos beneficiado en la ecuación. Entonces, aparece el principio protectorio del derecho laboral. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde parte todo? Eso es lo que yo quiero que se lleven de esto, de este paso por el derecho a través de esta especialidad que van a tener. Porque, si todo está ahí, todo está contenido en los principios, si nosotros sabemos bien los principios, esto tendría que ser, en vez de ver el derecho laboral, ustedes tendrían que ver principios del derecho, nada más. Eso sería, con eso solo, ustedes tienen una materia bien plantada que habla sobre el principio del derecho, ya está, todo lo demás viene por la niñadidura. O sea, ya entiendo el derecho laboral, entiendo el derecho general, entiendo todos los derechos. Fíjense que nosotros lo venimos repitiendo. O sea, cuando hablamos anteriormente del principio, ¿se acuerdan de la clase pasada que yo dije, no sé si ustedes recuerdan, y lo dije a propósito de esta manera, de una forma medida de que a ustedes les quede también y que tengan este pensamiento, que para mí era odioso el derecho administrativo. ¿Se acuerdan que les dije esto? Que no me gustaba. ¿Y por qué no me gustaba? Porque me encontré con que todo lo que me decía el derecho hasta llegar al derecho administrativo se me dio vuelta, se me invirtió. Siempre el pobre y el más débil era el que el Estado protegía. y de golpe apareció un administrado una administración pública la AFIP que todo acrecio que había en duda se favorecía al fiscal. ¿Se acuerdan que les dije que eso se llamaba indubio profisco que venía del derecho penal que el derecho penal está en el indubio pro-reo. O sea, en caso de duda siempre al más débil. ¿Y por qué? Si el fisco no es el más débil de la ecuación y resulta que en ese caso se dice que el que está evadiendo impuestos no está perjudicando a todos. Entonces, no perjudica a todos con ese argumento la duda va para el fisco. Entonces acá ese mismo criterio ese mismo principio que parte del principio de igualdad se va a representar en el derecho laboral y en el derecho laboral me aparece un principio que es el principio protectorio. El carácter intuitivo se le dice a este principio. ¿Por qué? El derecho laboral se dice que es de carácter intuitivo porque lo que va a hacer es, aparece para proteger no aparece para regular un principio. Para proteger tiene que regular pero aparece históricamente para proteger aquel avasallamiento que hacía inclusive hasta la esclavitud de alguien que tenía necesidad de alimentarse con alguien que tenía necesidad de enriquecerse. Entonces en esta diferencia técnica de calidad el aprovechamiento que hacía el que tenía el dinero con respecto al que no lo tenía y solo podía brindar su fuerza de trabajo. Entonces ahí empieza como equilibrarse la situación a partir de que el derecho o el Estado se empieza a meter en esta relación. y entonces aparece este principio protectorio y acá vemos que se llama indubio prooperario o sea, en este caso el indubio prooperario me dice que en caso de dudas el juez debe estar y favorecer al operario. Cuando en algo tenga dudas el juez va a tener que estar por favorecer al operario. Y este es un principio de interpretación o sea, lo obliga al juez a interpretar en favor de algo. Contenidos también en el artículo 14 14 bis y el artículo 16 este principio también en todo el ámbito del derecho a partir de la constitución en estos artículos va a ir hacia todo el derecho sobre todo en lo que tiene que ver con la protección del más derecho. Ahora, ¿qué pasa? Espérenme porque de este principio surgen otros principios que también son distintos y están relacionados. Cuando nosotros hablamos de un principio que también surge del derecho laboral que es el orden público laboral el orden público laboral me va a decir o me va a dar la interpretación ¿no? de que ante cualquier cuestión de convención entre las partes va a haber una regulación estatal que me va a limitar la libre contratación. ¿no? El ejemplo más claro es yo no puedo contratar por más que yo tenga una empresa y que lo pague no puedo contratar gente que trabaje 24 horas al día. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay una ley de orden público que me va a regular cuántas son las horas que va a estar esta persona trabajando. Cuántas son las horas máximas que puede una persona trabajar. Entonces ¿qué pasa? El principio protectorio se va a meter dentro del principio de libertad ¿bien? Porque me va a limitar la autonomía de la voluntad. Entonces cuando hablamos de orden público lo vamos a hablar en estos tres aspectos. Uno de ellos es en el aspecto territorial ¿no? Que no requiere mayor discusión porque se entiende que es de acuerdo al territorio más que nada para entender que el juez natural es el juez del lugar donde se realiza el trabajo. El principio de retroactividad sí es importantísimo porque se unen los principios como yo les decía ¿no? Cuando una ley cuando una ley se crea nueva en el derecho laboral ¿no es cierto? Yo tengo una ley anterior y después a raíz de alguna consecuencia social aparece una ley posterior distinta y un principio general del derecho es que ley posterior reemplaza ley anterior esto es así ¿qué pasa? Si aquella ley posterior es en disvalor para el empleado para el que tiene la calidad más desfavorable o para el operario se va a interpretar que este principio de retroactividad no funciona y si es más beneficiosa sí funciona ese sería siempre el criterio ¿por qué? porque el principio protectorio le va a decir al legislador que el empleado nunca puede perder el derecho sino que siempre ganarlo entonces si aquella ley siempre es a favor de que el empleado o el operario adquiera un nuevo derecho o mejore el derecho que tiene se va a tomar la nueva si no lo hace o si es contrario a esto se va a seguir tomando la ley anterior ¿bien? acá hay algunos criterios encontrados jurisprudenciales que no vienen al efecto que yo los los desarrollo mucho pero para que ustedes lo tengan en cuenta algunos dicen algunos autores dicen que se hace un mix se alimentan las dos leyes la nueva y la vieja y se toma lo bueno en cada una de ellas y otra parte de la jurisprudencia dice no si la ley es un poquito más beneficiosa va a esa ley y la otra no y si la ley posterior es perjudicial directamente no va y si ¿qué es lo que pasa? no sé si habla como si le sigo bueno ¿están? ¿bien? bueno, seguimos lo mismo con la autonomía de la voluntad se va a limitar por este orden público y tiene que ver con el principio protector ¿no? las de Quine había dejado la filfona el jueves cuando lo dejé cuando lo dejé en allá y el sábado no sé cuando el sábado dejé la filfona y el sábado bueno hay que cerrar el lado bueno ¿cuáles son esos principios derivados del principio protector ¿no? lo que ya vimos ¿eh? un principio de orden público un principio protectorio y hay estos otros principios que van a ser importantes que son muy exclusivos o muy este originarios del derecho laboral ¿bien? y que necesitamos entenderlos un poquito y necesitamos que le demos atención el protectorio ya lo vimos ¿no? es esto del indubio prooperario y va a ser protectorio en cuanto tanto a la duda a favor de la persona como a cómo concurre el ordenamiento legal ¿eh? esto que decíamos que la ley más benigna es importante para poder interpretar y que el juez pueda decidir pero también va a haber estos otros principios el principio de irrenunciabilidad o sea ¿qué significa irrenunciabilidad? que la persona no puede renunciar sino que el derecho adquirido no puede ser renunciado o sea yo no puedo decir yo no quiero porque se confunde con renunciar al trabajo que eso no es así ¿no? yo no puedo decir yo renuncio a trabajar a que la ley me proteja para trabajar 24 horas por día no, yo no puedo renunciar a eso es un principio de orden público que es un protectorio que viene anterior a esto ¿no? yo no puedo renunciar a mis derechos lo que yo sí puedo es renunciar a mi trabajo que es otra cosa ¿entonces? ¿dónde se vence? se vence ahí en que no puedo renunciar a los derechos adquiridos pero sí puedo renunciar a los derechos que yo genero ¿no? como por ejemplo el derecho a mi indemnización yo puedo renunciar a la indemnización por más que se diga que no ¿bien? porque lo más claro es a veces en que esto de no renunciar la indemnización cuando uno tiene un acuerdo cuando uno tuvo un trabajo y que no se le paga y renuncia y dice bueno renuncia a la indemnización y después la puede reclamar sí, es porque se abre nuevamente una etapa que está judicializada pero no quiere decir que no pueda renunciar porque simplemente si yo quiero renunciar no cobro y listo es así de sencillo ¿eh? en vez de poner renuncio digo bueno acepto el derecho no puede meterse en mi fuero íntimo por un principio que ya vimos en la constitución nacional ¿no? las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios entonces fíjense es todo lo mismo el mismo principio o sea pero sí protegiendo el derecho laboral protegiendo el derecho laboral protegiendo al operario en este principio protectorio deriva este principio de renunciabilidad en donde yo no puedo renunciar al derecho adquirido al derecho social adquirido o sea no puedo renunciar a y que yo alguien denuncie a mi empleador que me tiene ahí esclavizado encadenado al piso y yo cuando me vengan a decir a mí yo diría no pero yo renuncié a tener la jornada de ocho horas no, usted no puede hacerlo entonces es una actividad ilegal de su empleador por más que usted tenga firmado la renuncia ¿te dan cuenta? bien el principio de continuidad de la relación laboral ¿qué significa esto? que en una relación contractual laboral siempre se interpreta y se está a favor de que la relación continúa por esto también de principio protectorio ¿no? y de la duda a favor del operario si la persona no fue a trabajar por dos o tres días cuatro días cinco días seis días diez días y el empleador no lo notificó y no le dijo usted presente a trabajar y aparece el día doce es como si hubiera ido a trabajar siempre independientemente que no cobre esos días eso es otro tema pero no pierde su relación laboral ¿bien? para perder la relación laboral tiene que haber circunstancias que así lo ameriten por eso es que la única manera la única manera de finalizar una relación laboral que ya comenzó ¿no? cuando yo ya tengo una relación de dependencia es a través de las notificaciones en sentido de o la renuncia al empleo de parte del trabajador o el despido de parte del empleador pueden ocurrir situaciones intermedias ¿no? que van a lo mismo pueden ocurrir por ejemplo que el empleado se considere despedido por el empleador y esas son otras circunstancias o tipo de circunstancias que se van a ir desarrollando dentro de la relación laboral ¿bien? sobre lo cual no tienen ustedes por qué conocer pero tengan en claro que una relación laboral tiene que tener continuidad y siempre la va a tener salvo que haya algo que la impida esa continuidad o por ejemplo el despido o la renuncia si el empleado renunció y fue despedido también se terminó ¿bien? obviamente que al ser despedido tiene que ser realizado en cuanto a lo que marca la ley despedido o como les dije considerado esa es otra forma de interrupción del contrato que no es impuesta o solicitada por el empleado es un despido impuesto por el empleado que no es una renuncia ¿bien? acá después de este principio de continuidad de la relación laboral tenemos el principio de primacía de la realidad también se le llama el principio de la realidad material ¿no? ¿qué es este principio? este principio me dice que debe interpretar una relación laboral en base a lo que él interprete o sea le da la obligatoriedad la obligación al juez de conocer de qué se trata la relación laboral ahora bueno puede ocurrir puede ocurrir por ejemplo de que una persona esté trabajando para otra y hayan disfrazado la relación laboral era una relación de dependencia en realidad le facturaba como un tributista puede ser que encima además la empresa se oculte ¿no? y que le haga facturar a otro un tercero bueno independientemente de cómo esté la relación laboral disfrazada independientemente porque eso después lo vamos a ver en fraude pero pueden darse esas circunstancias que no son fraudulentas pero la relación laboral tiene algunas aristas que están no claras no claras entonces el juez basado en este principio de la realidad material debe velar por conocer la realidad material la realidad real de esta relación laboral esto le va a servir al empleado ¿no? en este principio protectorio para poder hacer valer sus derechos respecto del empleador ¿no? por ejemplo y yo contrato con mi empleador yo contrato con mi empleador que yo voy a trabajar como cadete ¿cierto? y pongo que voy a trabajar como cadete y firmo en un contrato que soy cadete y mi sueldo dice cadete ¿bien? pero yo voy todos los días y soy gerente de la empresa tomo la gerencia y todos los días tomo la gerencia nada más que está figurado que soy cadete porque me están pagando dos pesos esto pasa entonces la otra parte no se puede excusar en mi autonomía de la voluntad no se puede excusar en la autonomía de la voluntad siempre y cuando yo pruebe que en realidad estoy siendo gerente ¿no? esto esto tiene que ser recetado por el juez y pasa en el derecho laboral porque en otro derecho no pasa por ejemplo si yo compro o vendo algo ¿no es cierto? y yo firmo que lo compré en el estado que estaba y después y lo pagué el precio que decía y después yo quiero argumentar algo fuera de ese contrato ¿no? diciendo que no es verdad ese contrato fue algo figurado el juez me puede decir en ese contrato que no tiene que ver con el laboral me puede decir bueno usted firmó esto lo que firma las partes es la ley para las partes ¿está? el derecho laboral no pasa por este principio protectorio que deriva en el principio de la renunciada de la realidad el juez me va a decir sí usted firmó esto pero la realidad es que pasaba tal otra cosa eso es el principio de la realidad material a los abogados esto nos sirve mucho nos sirve mucho porque nos da la posibilidad de poder manejar algunas circunstancias o solicitar que se den luz algunas circunstancias que no son que no forman parte de un contrato o que están fuera de un contrato que están fuera de un desarrollo normal como por ejemplo sueldos en negro como por ejemplo diferencias salariales como por ejemplo distintas categorías como por ejemplo años anteriores un montón de circunstancias donde yo al juez para poder incorporarlo dentro de un expediente como yo no tengo forma de tener una prueba física de un contrato o voy en contra de un contrato que está firmado lo incorporo como prueba diciendo que en virtud del principio de la realidad material ¿bien? otro principio es que la buena fe mucho no hay que hablar porque la realidad es que la buena fe contractual ya lo sabemos que las partes se interpreta que el contrato siempre ha sido firmado buena fe esa es la presunción yo para decir que la otra parte lo firmó de mala fe tengo que argumentar y demostrar ¿vamos? bueno no discriminación igualdad de trato ya estos otros principios ya son más más claves o más más propios de este derecho pero también están alcanzados en una razonabilidad si yo digo no discriminación igualdad de trato ustedes ya entienden con la sola palabra de qué se trata ¿no? no puede existir la discriminación en cuanto a cultura sexo nacionalidad etcétera etcétera ahora está muy en boga el tema de la contratación de la mujer como dándole lugar dentro de la empresa vieron que por ejemplo el derecho empresarial ahora se obliga en la constitución de sociedades a uno de los otros decir a mujer ¿quién dijo algo? alguno no le gustó pero es la verdad y les digo les soy sincero a mí tampoco me gustó pero no por una cuestión de machismo sino porque que yo hago derecho empresarial es muy complejo porque ya era complejo antes imagínense que antes por ejemplo nos encontrábamos muchas veces con sociedades disueltas en donde era una sociedad conyugana siempre pasaba esto el marido tiene una empresa y como tenía que poner un socio y la ley obligaba que sean dos personas y no confiaba en nadie más si le ocurrió confiar en la mujer entonces después las conseguimos igual al revés también pasaba la vez que tenía una empresa y que le ponía al marido porque confiaba en él hasta que dejó de confiar en el momento en que se separaron y ahí es donde conocemos realmente a nuestros sexes en el momento de la disolución del vínculo conyugana bueno en este caso entendemos que sucedía eso que la incorporación de alguien puesto no por el negocio jurídico sino por una necesidad burocrática hacía que después ya hayan unas complicaciones fenomenales y acá no pasa lo mismo si yo obligo desde el Estado a que una mujer esté dentro de un directorio la necesidad de que uno de los dos socios sea mujer no tiene mucho sentido porque estoy obligando una situación estoy forzando una situación que no es de la realidad material ¿están en cuenta? bueno lamentablemente el principio de la realidad material no está contenida en el derecho empresarial sin el derecho laboral bueno quizás yo sí vea dentro del principio de la no discriminación la obligatoriedad que tienen algunas empresas importantes de tomar discapacitados entonces eso sí quizás sea una buena opción una buena disposición estatal un buen principio protectorio pero bueno no quizás otros la equidad lo mismo ya lo estuvimos hablando parte del principio de libertad pero es una profundización del principio de libertad no solo tiene que haber una libertad sino tiene que haber una equidad entre las partes libres justicia social porque el derecho laboral también abarca una parte que tiene que ver con lo social con lo que es justo en forma social acá está también lo que tiene que ver con jubilación lo que tiene que ver con el desarrollo propio de la persona gratuidad ¿ustedes vieron? ¿alguno mandó alguna carta de documento o una carta de documento telegrama laboral alguna vez? ¿mandaron telegrama laboral y ustedes? ¿no? ¿nadie? no bueno cuando quieran mandar avísenme yo se los hago y les cobro de paso no la realidad bueno los que mandaron ¿cuánto pagaron el envío de la carta de documento? nada ¿saben cuánto vale una carta de documento? si yo le quiero mandar una carta de documento a un empleado en mi empresa yo tengo una empresa y quiero mandar una carta de documento o le quiero mandar a uno que no me paga una deuda ¿cuánto vale una carta a uno que voy hoy? mandar o enviarla está como mil pesos ¿pagan por palabras? ¿cómo? ¿no pagan por palabras las cartas de documento? no ¿no es gratis hasta una cantidad de palabras? no no la carta de documento es paga una carta de documento es paga yo quiero mandarle a un vecino no importa la cantidad de palabras vale tanto el formulario 5 pesos el formulario y vale 900 pesos el envío ¿está? no importa obvio puede ser porque cantidad de palabras a mí me ha pasado una vez hice un texto tan largo que mandé dos cartas juntas pero tenés que pagar cada carta por el tema por el tema el que se paga por cantidad de palabras creo que es el telegrama pero telegrama no que tiene que ver en el ámbito laboral de mí que no mandamos muchas bueno el mejor yo lamentablemente por mi trabajo ustedes ven muchas enfermedades yo veo muchos problemas la realidad el telegrama laboral es gratis si uno tiene que mandar el telegrama laboral es gratis ahora es gratis también hasta fíjense fíjense un estudio que no no nos gusta a nosotros los abogados es gratis también hasta la consulta si ustedes ven en alguna publicación algún abogado que dice doctor Marcelo Brasner consultas penal laboral ¿ah? laboral gratis consultas gratis pareciera que dice pero en realidad no dice consultas gratis porque si yo veo una publicación que dice derecho penal consultas gratis lo denuncian en el colegio y tiene una sanción el abogado ¿bien? porque nosotros como abogados tenemos la obligatoriedad de cobrar la consulta es una una disposición de la de ética del del de la de los colegios de abogados ahora excepto en laboral porque en laboral tengo este principio de gratuidad ¿están cuenta? ¿por qué? ¿existe este principio de gratuidad en el foro laboral? porque les parece que existe pero ese principio de gratuidad no es para todas las partes es solo para el empleado o para el operario ¿por qué les parece que podría existir este principio? ¿por qué? por la gratuidad por el principio de gratuidad de de protector es protectorio en definitiva que el menos beneficiado acceda gratuitamente a esa consulta que protege que protege piensa su derecho al asesoramiento su acceso a la justicia ¿por qué no podría tenerlo? la igualdad la igualdad que haya más igualdad entre ¿por qué? a ver ¿por qué? entre las partes ¿por qué te parece que es igual? que hay que darle porque hay una simetría en la relación laboral empleado empleador por ejemplo si yo tengo una persona que tiene una sucesión un caso de familia ¿no? una mujer golpeada y tiene que ir a contactar a un abogado para poder al abogado oficial esto también pero lo tiene que pagar y si me viene a mí consultar me tiene que pagar la consulta yo estoy obligado yo quizás no le cobre pero no puedo decirlo ¿entienden? me tiene que pagar la consulta pero un empleado no porque si estamos en una situación inclusive hasta de más y de más ¿qué se hace de acá? ¿por qué? esto de la gratuidad para el empleado ¿de dónde viene? ¿dónde les parece que viene? viene de no del beneficio que siempre que es a favor del empleado pero más allá de ese beneficio ese beneficio está en todos lados pero ¿por qué estamos en que no tenga que pagar algo el empleado? ¿por qué la gratuidad de no pagar el empleado? tiene que ver con esto tiene que ver con que como es el empleador el que paga y él recibe su salario del empleador se dan las circunstancias de injusticia en donde el empleador lo echa en el momento que no le le paga entonces un empleado lo podría mandar si quiere una carta de documento ¿cuál es mi número de documento? el día 10 tenía que cobrar entonces el día 10 no le paga el empleado el empleador le dice no, mirá esperame un cachito que todavía no cobre lo hace esperado tres días y al día 15 el deudado no le paga y lo echa entonces lo echó sin un mango no puede ni siquiera mandar una carta de documento entonces ahí este principio protege la posibilidad de que el empleado no tenga la necesidad de tener el dinero para poder hacer valer sus derechos ahí es donde está el principio protectorio en el caso del derecho laboral y por eso los abogados no le podemos cobrar y por eso el correo no le puede cobrar por eso el correo imagínense que bueno el correo que hace beneficencia en realidad no la está cobrando a los otros ¿no? al empleado porque 900 pesos para mandar una carta de documento la verdad que es una fortuna me parece a mí en este momento más allá de cuánto está el dólar ¿no? pero al empleado no le puede cobrar ¿está? por eso existe un telegrama específico que se llama telegrama laboral y lo hay de dos tipos porque esto por ahí lo digo porque ustedes me dijeron algo de esto hay dos tipos de telegramas laborales uno de ellos que es mayor a 30 palabras y otro de ellos que es menor a 30 palabras no es por el tema de cobro nada que ver eso eso es porque uno de ellos es para que uno pueda decir y otro es para que simplemente vaya y diga renuncio a mi empleo a partir de tal fecha ¿está? o simplemente hoy voy a saltar por tal cuestión o notifico que estoy enfermo entonces hay un tipo de telegrama laboral que es simplemente para esas cuestiones simples y hay otro tipo de telegrama laboral del empleado que es donde yo digo declaro real fecha de ingreso papapapá intimo a usted que dentro del plazo de 20 días págueme los salarios de salud etcétera etcétera y ahí y caso contrario voy a considerar despedido si me contestan o no me contestan yo hago uso del apercibimiento de la carta anterior y me considero despedido y le digo que es todo un perroquero en la persecución de la indemnización todo ese derretero para el empleado es gratis ¿está? ahora bien ¿hasta dónde llega el principio protector de la gratuidad? ahí estamos en otro tema para iniciar una demanda para iniciar una demanda todos nosotros tenemos que invertir en la inversión de la demanda ¿no? si yo quiero reclamar una deuda que tengo yo tengo que presentarme ante el señor juez presentar una demanda contra fulano de tal y pagar el acceso a la justicia el acceso a la justicia es pago esto no lo tenemos así prefijado es pago el acceso a la justicia ¿qué significa pago? yo tengo que pagar una tasa que es la tasa por el uso de la justicia es como una tasa de umbrado barrio y limpieza que ustedes pagan en los impuestos bueno para la justicia cada vez que la uso tengo que pagar la tasa lo que sucede es que muchas veces esa tasa se evade o se trata de evadir y hay mecanismos para hacerlo por ejemplo yo quiero iniciar un juicio de daños y perjuicios ¿no es cierto? y como yo no tengo el dinero no tengo la liquidez para pagar el daño y perjuicio solicita un beneficio de litigar sin gasto por eso se llama así beneficio de litigar sin gasto fíjense quizás lo hicieron en algún momento de su vida y nunca lo vieron se les otorga a la mayoría de las personas ¿está? salvo que salvo que sea una persona que tenga el dinero suficiente o sea yo creo que a Marcelo Tinelli el juez no le otorgaría un beneficio de litigar sin gasto ¿está? al resto de las personas a Messi no se lo lograría haciendo un análisis ¿cómo tiene que hacer para poder obtener ese beneficio? y tiene que presentar que no tiene que no tiene dinero líquido suficiente para poder afrontarlo esto no quiere decir que sea una persona que tiene muchos bienes porque a veces pasa ¿no? viene la gente y dice no pero yo tengo tres casas bueno pero líquido realmente no tenés esas tres casas no las tenés alquiladas de tu hijo entonces quizás tenés bienes pero no tenés la liquidez suficiente como poder pagar la tasa de justicia y por eso tiene que impedir la administración de justicia ¿está? el empleado no tiene que pagar esa tasa entonces ahí tiene un camino más libre también para iniciar el juicio acá donde está y me está escuchando y ese empleador es donde empieza a ponerse en su cabeza uy la puta madre yo soy el que siempre la pago porque yo si tengo que litigar tengo que pagar la carta de aumento tengo que pagar esto yo siempre pago y el tipo nunca paga nada bueno independientemente de eso la realidad es que sucede esto el empleado tiene la facilidad de la justicia para poder hacer frente a su a su su reclamo ¿no? el reclamo de su derecho ya ha ganado ya ha adquirido entonces no paga la tasa de justicia no tiene la obligación de pagarla ¿no? quizás es una obligación natural ¿no? si alguno la paga nadie se la va no se la devuelve pero no tiene la obligación de pagarla pero si el abogado que trabaja en esa causa miren que loco que es esto o sea yo no le puedo cobrar los honorarios pero yo si tengo que pagar mi parte porque como abogado nosotros pagamos además de la parte si tenemos caja ¿no? como tienen ustedes la caja de abogados si es un reclamo en provincia donde la caja de abogados está activa yo tengo que pagar por cada inicio de expediente judicial tengo que pagar un porcentaje o un estipulado ¿no? que se llama IUS previsional que es una parte de lo que yo voy a poder voy a ganar es como un adelanto de ganancias para lo que es afil esto es lo mismo una parte que fija un bono fijo que yo tengo un IUS fijo que yo tengo que pagar cada vez que inicie una causa y además tengo que pagar un bono que es de la justicia también para poder litigar independientemente si para mí es un fuero civil comercial laboral lo que fuera yo tengo que pagarlo igual ahora no le puedo cobrar al empleado eso pero bueno tiene su razón de ser también porque yo trabajo con esto y porque yo cuando él cobre yo voy a ganar entonces obviamente que esto está protegido porque a mí el juez me va a regular dinero en cuanto a honorarios y lo va a pagar la parte perdidosa ¿está? bien este principio de gratuidad se corta se corta cuando el empleado tiene bienes de fortuna estamos hablando que puede haber un empleado que independientemente de su trabajo tenga bienes de fortuna tenga otros ingresos que tengan que ver con empresas un empresario empleado puede ser un empresario que sea gerente de Coca-Cola pero a su vez tiene 5 empresas más entonces en ese caso se puede habilitar que tenga que pagar la justicia o que no le sea gratis o que no tenga la gratuidad porque la gratuidad es protectoria no para aquel que no que no la necesite ¿está? 8.40 por Andrani me dijeron perfecto por correo argentino que es donde yo siempre notifico porque por una cuestión no porque sea Andrani no sea buen correo ¿está? o no sea igual no tenga la misma calidad porque lo que me da la carta documento o el telegrama laboral es una cosa que en derecho le llamamos fecha cierta independientemente del texto lo que diga el texto lo que me da es la fecha cierta entonces la notificación de fecha cierta donde la carta documento es porque se recibe que alguien afirma y queda constancia de esa recepción me da la fecha en que yo la mandé el correo certifica el día que yo la mandé entonces a veces el correo argentino es más útil a los efectos de poder pedir después esa carta documento en juicio por ir a Andrani tarde un poquito más pero bueno son cuestiones que no hace falta que nos metamos bien espérenme que seguimos de donde estábamos bueno estábamos con bien dijimos equidad justicia social gratuidad razonabilidad que esto viene derivado un poquito de la realidad material de la continuidad de la relación laboral de la no discriminación de la equidad razonabilidad que le obliga al juez a ser razonable lo que está diciendo si hay algo que está fuera de la razón el juez tiene que poner la alerta esto pasa mucho la razonabilidad se da mucho con por ejemplo algunos convenios ustedes saben que por ejemplo en Capital Federal existe lo que se llama el CECLO el CECLO es una instancia previa de mediación que está autorizada judicialmente es obligatoria aparte y lo acordado en la etapa de mediación en el CECLO se homologa como si fuera un juzgado ustedes saben que para yo poder que un convenio laboral tenga validez por estos principios que dijimos de la denunciabilidad de los derechos y todo etcétera etcétera no me alcanza por ejemplo como haría con cualquier otra cosa cuando tiene un escribano y que el escribano certifique que yo cobré y punto porque eso puede ser tomado como pago a cuenta en un juicio laboral entonces para certificar o tengo que ir al CECLO o tengo que hacer un convenio de hacerlo homologar en el juzgado ¿bien? esto sucede mucho ¿no? sucede mucho que que hace mal el acuerdo no queda bien homologado y lo que sucede es que después se reclama respecto de si hace un juicio laboral con eso que se pagó y eso que se pagó se ha tenido como pago entonces la razonabilidad está en que el juez debe además en esta posibilidad de homologar lo tiene el juez y lo tiene también la gente que maneja el CECLO es de tener razonabilidad en lo que se está acordando o sea yo no puedo por más que lo acuerde por más que las dos partes estén de acuerdo una relación laboral de 25 años que el tipo ganaba 50.000 pesos por mes y hacer un acuerdo por 90.000 pesos porque algo no da algo no es razonable ¿ya? porque 20 años y 50.000 pesos multiplicamos 20 por 50.000 ya de movida de lo más básico que es la cantidad de años por el sueldo me da mucho mucho más entonces el juez ahí ya interpreta no, pero hay algo que no es razonable entonces no homologa ese convenio o sea podemos llegar a un acuerdo podemos llegar a presentarlo podemos llegar a estar de acuerdo las partes los abogados las partes presentes los empleados el empleador todos y que el que tenga la autoridad para decir no, esto no va lo diga entonces su juez puede no homologar y un oficial en el seclo puede decir no, esto está mal en el seclo no pasa mucho porque ya el mediador que va a oficiar entre las partes en el seclo ya si vos querés si se arma un tipo de ofrecimiento de esta manera ya el mediador te va a decir no, para eso no lo pongamos porque no se homologa y ya él va a tener las herramientas para decir vamos a hacer una cosa pongamos menos acá un poquito menos acá porque a veces el ejemplo que yo les di es un ejemplo muy durdo pero hay ejemplos que son mucho más finos y que a veces no dan las cuentas y el tipo quiere cobrarlo el empleado entonces el moderador del seclo trata de empatizar las partes y bueno ya está ahora un juez olvídate no te lo voy a homologar de ninguna manera ¿por qué? porque el juez yo presento no tengo un mediador en el medio que va a saber lo que te va a homologar y pasa que se rechaza o sea yo hago un acuerdo privado con mi empleado o mi empleador y para homologarlo voy a un juzgado lo sorteo lo presento y me toca con el juzgado y ese juzgado lo va a mirar y se va a fijar si cumple con este principio de razonabilidad ¿te das cuenta? como todos estos principios son protectorios del empleado bien el principio de progresividad es un principio del cual derivan otros también ¿no? hay un principio que también deriva de este que se llama promine que yo uso mucho ¿no? el principio de progresividad lo que me va a decir es que el empleado no puede vivir eternamente en el mismo en el mismo lugar del empleo ¿no? o sea un cadete no puede estar 40 años siendo cadete esa es la realidad tiene que crecer entonces el empleador le tiene que dar la facilidad para que él crezca dentro de su empresa ¿está? posibilidad de estudio posibilidad de desarrollo posibilidad de que no quede siempre en la misma posición bueno esto siempre y cuando tenga esta posibilidad ¿no? también estamos hablando de grandes empresas si es un tipo que hace un empresario de pirulines que va a la plaza lleva carrito a la plaza que lo tiene en blanco obviamente que va a pasar a gerente de pirulines no es la idea pero siempre y cuando estemos dentro de un ámbito donde el empleador tenga perdón los ejemplos pero bueno tengo que dar para que se entienda entonces si está la posibilidad siempre el empleado tiene el derecho en este principio de progresividad de progresar y ser progresivo en esta carrera que es una carrera laboral dentro de una empresa ¿está? entonces no me pueden evitar y se puede inclusive hasta indemnizar y por eso yo lo digo el principio pro-ómine pero el principio pro-ómine es que yo reclamo esta progresividad no cumplida ¿por qué? porque mi desarrollo dentro de la empresa no fue alcanzado muchas veces es alcanzado pero no registrado que eso pasa también ¿no? o sea uno va creciendo dentro de la empresa y se encuentra con que no está registrado o no está pago como corresponde empieza como cadete termina siendo gerente y sigue teniendo el sueldo de intermedio ¿no? porque así pasa en esas empresas pero bueno en este momento las partes lo aceptaron lo que pasa es que cuando vayamos al juicio obviamente que se pide para atrás lo que sea mejor bueno espérenme que hacemos un poquitito más y ya los dejo que tengamos unos minutitos de relax para arrancar con el doctor Manetti que todavía no llego no sé qué le pasa bueno contrato de trabajo ahora bien salimos de todo lo que tenía que ver con la relación laboral ¿está? y nos enfocamos estrictamente ahora en la relación contractual contrato de trabajo bueno el contrato de trabajo partía el concepto partía del viejo el código viejo estoy hablando de hace un par de años ¿no? el viejo código civil comercial código civil no comercial entonces decía que en el artículo 1137 que me lo recontra estudié de memoria yo en ese momento ahora no sé para qué lo necesito pero bueno es para poder ofrecérselos a ustedes en este momento así que decía que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos ¿está? fácil principio de la autonomía de la voluntad a todos estos principios que estoy moviendo ¿bien? deriva al contrato de trabajo y el contrato de trabajo dice que habrá contrato y me lo marca el artículo 21 de la LST hay contrato o habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación siempre está mal escrito siempre que una persona física se obligue a realizar actos ejecutar horas o prestar servicios en favor de otra bajo dependencia de esto sigue un poquito más el artículo pero no nos interesa lo que sigue ¿cuáles son los criterios? tenemos que hay contrato de trabajo en cualquiera de sus formas de denominación porque a veces pasa ¿no? que a veces pasa que nos encontramos con contratos que están inventados o que no sé qué sé yo le ponen un nombre que hasta pareciera una novela y la realidad es que es un contrato de trabajo hay dos personas que se ponen de acuerdo para que una le preste un servicio o una obra o un acto o realice un acto a cambio de una remuneración de dinero listo hacemos otro trabajo para la ley por eso dice en cualquiera de sus formas o denominaciones siempre que una persona física se obliga a realizar fíjense acá tenemos tres tres modalidades de trabajo que ya lo marca la ley dice realizar actos o sea hacer algo una obligación de hacer algo ¿bien? ejecutar obras ¿no? porque está pensado para el desarrollador de obras está pensado hasta para el que dibuja un cuadro ¿está? porque a veces el derecho laboral contempla una ecuación en donde una de las partes tiene una obligación personalísima como por ejemplo no es lo mismo que yo contrate a Messi que me contrate a mí para jugar al fútbol entonces hay una identidad personalísima dentro de la contratación pasa así con los músicos pasa así con muchas cuestiones ejecutar obras o prestar servicios ¿no? no hay ninguna duda el servicio que el trabajo que ustedes prestan en determinadas funciones como médicos es una prestación de servicios ¿no? ustedes están poniendo a disposición de otros quizás si trabajan en forma de relación de dependencia su saber ¿no? y su capacidad de poder si bien tienen que hacer algo pero el algo que tienen que hacer tiene que ver con el servicio no tiene que ver con la obra o no tiene que ver con el acto ¿no? bueno pero las tres formas están alcanzadas por esta ley y aclaro obviamente bajo relación de dependencia esto ¿por qué? tengamos cuidado porque a veces si podemos salir del ámbito de la relación de dependencia no estamos dentro de la ley de contrato de trabajo ¿eh? tengamos cuidado con esto así que bueno ya lo vimos cuando estamos en relación de dependencia y cuáles son las formas de relación de dependencia bueno los elementos del contrato perdón Marcelo una pregunta si por ahí descolgado pero cuando vos decís relación de dependencia es dependencia de que alguien te encarga un trabajo no de la relación como se entiende de relación de dependencia o contratado como en el estado ¿no? es al revés la expresión ¿está? cuando hay relación de trabajo entre dos personas donde una donde una cambia su tiempo esfuerzo obra o servicio por dinero que otra le paga existe se convierte eso en una relación de dependencia y se dice relación de dependencia porque no es solamente vos me pagás porque yo te hago algo sino porque interviene una dependencia técnica jurídica y económica ¿está? pasan esas tres cosas no es un simple contrato eso es lo que quiere decir esta definición que no estamos hablando de un simple contrato sino que estamos hablando de una cuestión un poquito más más amplia ¿entienden? esa es la realidad o ha aparecido el doctor doctor Manetti bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar unos cinco minutitos ¿les parece? y a partir de ahí seguimos con esto ¿estamos? ¿les parece? ¿estamos bien? ¿sí? ¿10 minutitos? ¿le damos? ¿Dani? ¿y 23? y volvemos y 30 ¿está bien? ¿les parece? ¿y media? gracias bueno gracias a todos gracias 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 que me conocen que me conocen ¿no? sí este ¿cómo les va chicos? todo bien? espero que perdí la virona como siempre este bueno bueno el otro doc que le estaba dando estaban en estábamos más o menos conforme al manual del maestro Grisolía estamos tratando de determinar de qué se tratan cuáles son los elementos básicos del contrato de la ley dentro de la ley de contrato laboral ¿no es cierto? estamos bien hasta ahí ¿no? me van diciendo bien bien bueno teníamos se entiende que es un acuerdo de voluntades un contrato por más que sea laboral esto obviamente no sé si lo habrá dicho Marcelo se entiende que es un acuerdo de voluntades o sea dos voluntades con discernimiento intención y libertad forman realizan un contrato nada más que el contrato es a futuro es digamos consecutivo ¿por qué? porque el individuo le vende digamos al a quien lo requiere al empleador la fuerza de trabajo no necesita venderle más nada esa es la contraprestación que tiene la raigambre digamos del contrato laboral el 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 para vender que no sea la fuerza de trabajo o sea se compromete a de una manera fiel a llevar a cabo lo que la el 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 contratante o sea el contratista quien contrata le haya propuesto obviamente tiene que ser lícito eso se entiende no no necesita explicación alguna ¿no es cierto? no se puede contratar ilícitos por ejemplo un acá en Grisolía dice por ejemplo bueno te contrato para ser sicario obviamente es un fin ilícito tiene que ser un fin ilícito se sobreentienden esas cosas se sobreentienden entonces servicio personal y relevancia de la forma o denominación el servicio es personal o sea yo no puedo con quien me contrata me contrata a mí y no contrata a mi hermano o sea por más que seamos parecidos me contrata a mí la carga social va a estar sobre sobre mi persona no sobre mi hermano que es mi mellizo mi gemelo se entiende eso eso es un servicio o sea el contrato es un interactuar personal empleador empleado directamente no hay intermediarios si después lo vamos a ver más adelante esta materia es muy larga obviamente la vamos a resumir todo lo que más puede y vamos a tocar los temas que tienen injerencia dentro de la medicina legal se entiende perdón ¿por qué hablamos del servicio personal? porque el servicio personal obviamente constriña las dos partes ¿qué le quiero decir con esto? constriña las dos partes quiere decir lo siguiente o sea ata encadena las dos partes uno como yo le decía le vende la fuerza del trabajo y el empleador la contraprestación de la venta de fuerza de trabajo tiene que remunerar entonces eso es vulgarmente conocido como salario de antaño esto es el derecho romano antiguo quimitario perdón que me agarró tos porque soy alérgico el tema es este eso es respecto al servicio personal la irrelevancia de la forma o denominación del contrato la irrelevancia de la forma es uno lo puede no a ver ante el contrato formal estamos hablando siempre del contrato formal por ejemplo el hospital de acá se emprenden un montón de ramas ahora estamos en la ley de contrato laboral si ustedes me dicen que la jornada laboral 8 horas la vacación es paga todo eso eso lo tienen ustedes me entiendo la pregunta porque ya me la veo venir pero nosotros trabajamos 24 si bueno pero dentro de las 24 se cumple la carga horaria semanal entonces acá hay dos cosas el código civil y comercial de la nación ¿no es cierto? la ley de contrato laboral bien y la ley de y los reglamentos administrativos entonces se juntan estas cosas y dentro por ejemplo en el plano médico estoy hablando el profesional de la salud en el plano médico se juntan estos tres elementos se ponen de acuerdo entre los tres elementos y ahí nace el contrato laboral en este caso por ejemplo la provincia en este caso hay gente que debe trabajar de manera privada clínica sanatorio y bueno y una otra no sé no sé un asilo una residencia para los abuelitos ellos tienen que tener un médico entonces se genera así con estas tres formas con estas tres formas aunque parezca un lío se forman esta forma o denominación de la ley laboral del contrato del contrato laboral le venden la fuerza de trabajo tenemos al organismo madre que es el estado que nos controla y a su vez a su vez también tenemos que regirnos por dentro del derecho administrativo ¿por qué? porque no nos olvidemos que a ustedes a notar en una historia clínica están ejerciendo lo que el maestro Dromi diría la teoría del órgano ustedes son un pedazo del estado que por más que estén trabajando de manera privada son un pedazo del estado son un poco los ojos del estado que está poniendo la verdad de lo que pasa con el paciente ¿por qué? porque el poder ejecutivo tiene derechos de empleador puede controlar aunque sea privado ¿me siguen? bueno la irrelevancia del plazo la irrelevancia del plazo obviamente uno puede contratar si bien hay contratos eventuales de trabajo que están provistos dentro de la ley de contrato laboral la irrelevancia del plazo no tiene gran injerencia en este plano ¿por qué? porque la realidad es que uno puede contratar como yo dije antes se le decía en los primeros escritos del derecho laboral el peón golondrina está está después está provisto dentro del contrato de trabajo que se le cambió el nombre y se dice contrato eventual entonces el plazo se va se va achicando ¿por qué? porque ante la eventualidad por ejemplo un contrato eventual por ejemplo en los modulares es un contrato eventual y lo pueden rescindir el Estado tiene facultad de rescindirlo cuando él quiere sin expresa voluntad sin necesidad que ustedes o sea sin prerrogativa de oposición perdón por el funcio entonces la prerrogativa de discusión ¿qué quiere decir? bueno mire usted no me puede echar o me puede echar con una causa justificada en este caso la ley de contrato laboral en estos casos en estos casos como se mezclan como yo les decía hay una mixtura entre los entre los por así decirlo para que me entiendan los tres derechos en esa mixtura surge que obviamente ustedes no pueden oponerse a la ley mayor o a las disposiciones estatales ¿me comprenden? cuando se termina la eventualidad para el cual fueron contratados por ejemplo este es un ejemplo muy vulgar se me acaba de ocurrir por ejemplo los hospitales modulares bueno fin de la pandemia fin del contrato no hay oposición no hay manera de que ustedes se opongan se opongan de por alguna manera de decirlo respecto a la decisión del órgano contratante que en este caso sería el Estado lo mismo pasaría por ejemplo en el plano del contrato privado también por eventualidad también le pueden decir bueno se termina esta circunstancia en particular y se queda usted queda cesante no pero yo me está despidiendo sí claro lo estoy despidiendo obviamente porque la la raigambre del contrato es digamos es irrelevante para la situación jurídicamente hablando ¿por qué? les explico esto porque tiene una causa ¿no es cierto? tiene una causa y un efecto por ejemplo la causa es en este caso bueno este pandemia y el efecto es cuando cesa la causa obviamente el efecto es que queden excluidos de la dependencia laboral sin no es que les falte tengan coartados los derechos no pueden oponerse a la decisión porque el contrato la forma del contrato así lo decía antes hace muchos años como les decía el peón golondrina bueno se terminaba la cosecha y automáticamente no hacía falta ni siquiera explicar automáticamente el individuo cuando terminaba la cosecha directamente no hacía nada cobraron el jornal y se iba bueno más o menos así la ley de contrato laboral lo fue modificando conforme al paso del tiempo y más o menos se fue formalizando ¿bien? bueno realizar actos ejecutar obras o prestaciones servicios pago retribución bien realizar actos bueno a ver esto es medio se cae de maduro como dice en el barrio realizar actos claro bien cuando uno ejecuta cuando uno se constriñe a una ley de contrato laboral a ver yo se los pongo en la fase privada después lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir pasando para la fase digamos para el plano provincial nacional de los hospitales para que ustedes más o menos me vayan siguiendo la ideación cuál sería digamos la manera más fácil de explicarlo porque obviamente si se clavan el manual de grisolía obviamente van a saber ley de derecho laboral es un manual general de derecho laboral pero obviamente no van a saber dónde explicarlo ¿por qué? porque lo que interesa acá es la explicación puntual de algunos puntos donde ustedes podrían utilizar dentro de la medicina legal o dentro del peritaje donde ustedes podrían hacer hacerse fuertes como para no retroceder ningún paso ni avanzar demasiado ojo con esto ¿por qué? realizar actos ejecutar obras o prestar servicios bien esto esto quiere decir que ustedes tienen una obligación de hacer esto entra dentro del derecho general de las obligaciones hacer derecho de no hacer hay derechos de hacer hay derechos de no hacer por ejemplo el derecho de hacer es este bueno usted por ejemplo el director médico bueno usted me va a contratar doctor sí bueno perfecto firmemos acá listo ya está está contratado doctor me parece barba usted es un muy buen médico muy buen perito barba eso es un derecho ustedes tienen derecho el individuo que los contrata tiene derecho de exigencia legal ¿qué les quiero decir? tiene derecho a decir mira necesito esto a tal hora a ver estamos hablando todo dentro del límite de lo razonable no a los latigazos doctor usted se comprometió a hacerme tres pericias por día y me hace dos bien entonces ¿tiene derecho a realizar un acto indigable en contra de ustedes? sí tiene facultades tiene facultades disciplinarias ¿por qué? porque los pueden sancionar los pueden suspender los pueden bueno un montón de factores que en este momento no vendrían al caso ¿no es cierto? entonces dentro de estos de este graph que dice realizar actos lo que quiere decir el autor es lo siguiente realizar actos a los cuales ustedes están constrimidos a realizar ¿de acuerdo? dentro de la rama digamos dentro de la profesión médica obviamente ustedes no les pueden exigir a ver salvo caso de necesidad y extremada urgencia de fuerza mayor no les pueden exigir que ustedes sean ambulancieros ¿se entienden? ustedes tienen que ir con el señor atrás descompensado y atendiéndolo ¿ustedes pueden manejar? sí claro que pueden manejar ¿ustedes pueden hacer las dos cosas? no no pueden entonces o están en un lado o están en el otro ¿por qué? usted está constreñido a realizar el acto por el cual fueron contratados ejecutar obras prestar servicios ¿qué quiere decir esto? ejecutar obras es lo siguiente surge en medio de la inteligencia la palabra ¿no es cierto? ejecutar obras es realizar realizar las tareas inherentes al trabajo de ustedes obviamente cumplir con el plazo de la guardia hacer la guardia ¿cómo es? de una manera ininterrumpida comprenden conforme a ver dentro de la legalidad de la ley de contrato laboral y de los reglamentos administrativos donde el contrato laboral la ley de contrato de trabajo se va a veces a confrontar y a hermanar a su vez con el derecho administrativo que tiene mucho que ver ustedes vieron derecho administrativo la clase anterior creo o la otra vieron derecho administrativo entonces estas cosas tienen mucho que ver una cosa tiene que ver con la otra están medias hermanadas a veces se confrontan sí fenómenos se confrontan pero muchas veces dentro de ese confronte más adelante en los reglamentos administrativos surge la solución de la misma ley bien entonces la idea perdón voy a tomar un mate entonces ejecutar obras o prestar servicios es precisamente para lo que ustedes los contrataron ¿está uno? ustedes los contrataron para ejecutar para llevar a cabo tal o cual acto médico o ustedes están en la guardia son emergentólogos bien fenómeno ustedes tienen que hacer eso están constreñidos a hacer eso si hacen de más tienen que tener cuidado porque la ley no los ampara si hacen de más a ver dentro del límite de lo razonable estamos si corren a la abuelita porque se le va a caer la columna encima obviamente eso no está penado por la ley de contrato laboral no está penado por los reglamentos administrativos no está penado por el derecho civil y comercial todo lo contrario está bárbaro pero ustedes eran el médico bueno sin embargo las circunstancias dieron lugar a que corran a la abuelita para que no se le caiga la columna no pasa nada si hacen de más me refiero por ejemplo muchas veces se da después les voy a dar audio para que surja alguna pregunta muchas veces se da que el doctor que está de guardia no tiene relevo muchas veces a mí me han llamado bueno diferentes cosas dentro de esas diferentes cosas el doctor que no tiene relevo se manda 48 horas de guardia mira vos que fenómeno superman está bárbaro ahora se excede a la carga horaria que un individuo puede cumplir bien entonces está bárbaro son muy solidarios con su compañero yo no estoy hablando de residencias yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de laburo a ver en el policlínico en el sanatorio o en el hospital se mandan las 48 horas de guardia bárbaro en la hora 46 y 47 les pasa algo mira vos hicieron de más o de menos es indigable debido al cansancio que ustedes puedan cometer un error claro que es indigable son defendibles que debido al cansancio no no son defendibles porque a ver todo se defiende ¿no? pero a ver no son defendibles ¿por qué? porque hicieron de más si ustedes no anoticiaron que no tenían relevo la responsabilidad objetiva se carga sobre su espalda porque están haciendo de más o sea ustedes los contrataron para 24 y resulta que se mandan 48 porque son buenos tipos realmente son buenos compañeros son muy solidarios pero bueno fenómeno después pasa algo y la responsabilidad es lo que es el sendiga ¿por qué? porque le avisaron a alguien que no estaba que no vino Gómez a tomarme la hora no, la verdad que no pero como lo quiero mucho la hago yo bueno resulta que operaron un tipo de la vesícula y no sé y tenía había que avenarlo había que meter un avenamiento pleural entonces a ver la realidad que erran sin querer obviamente que es culposo pero obviamente después el derecho se los va a reprochar a ustedes a su vez a ustedes ustedes se van a a tratar de deslindar de la responsabilidad objetiva porque diciendo que no había relevo fenómeno sí el director médico va a decir miren yo la verdad que usted no me dijo nada que no tenía relevo entonces ojo con eso porque muchas veces suelen recaer sanciones tipo administrativa tipos no penales ¿no es cierto? porque sería penal pero culposo pero más aún ojo con eso porque las repercusiones son civiles y comerciales entonces donde se busca el daño y el perjuicio entonces ahí está obviamente en la contra de quien lo ejecuta bien el pago o retribución obviamente como ustedes como el individuo vende la fuerza de trabajo que es lo único que tiene para contraprestación del contrato de quien contrata digamos del contratista que sería X persona ustedes obviamente tienen que exigir ahí sí están asistidos por el derecho exigir el pago y o retribución la retribución es generalmente el pago monetario ¿no es cierto? porque antes en el derecho romano antiguo se 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 pagaba con diferentes formas con objetos por ejemplo pecus se pagaba con vacas por ahí viene pecunio de pecus pecus es ganado entonces se paga con diferentes cosas bueno entonces eso se fue dejando de lado y se empieza obviamente a pagar la retribución con objeto fugible que puede ser dinero obviamente ¿se entiende? bueno a ver voy a tratar de pasar hay chicos que están esperando entrar a ver y decime espera ahí mandan en el whatsapp del grupo que hay algunos que quedaron fuera para que los entre participantes ahí tengo ahí está añadir admitir ahí está bien ahí está ahí está ahí está Tino Aranda Roberto Maldonado Tamara espera que me llena Ximena ya está ya está ¿no? ¿va bien? ¿están bien ahora? sí bien fenomenal bueno escúchame una cosita ahora más o menos esto de lo que yo estuve hablando alguna duda consulta sugerencia algo para preguntar 13 más no listo ché están todos ya entraron todos ¿no? estamos bien ¿no? bien fenomenal alguna duda consulta sugerencia ¿qué haces Cris? contame espera que te doy audio ¿cú? a ver ahí está reinicia el audio decime Cristina ahora te escucho ahí te puse en el grupo la pregunta que legalmente si no te llega el relevo no te llega el relevo avisás a tu jefe cuánto tiempo estás obligado a permanecer dos horas a partir de que uno notificó al jefe claro, pero guarda bien Cristina porque son dos horas a partir de que vos notificaste a la superioridad porque vos no te podés manejar de manera por ejemplo decirle mirá quién está acá, está el de limpieza escuchame, no vino el relevo claro, claro es intrascendente para el derecho porque vos actuaste bien vos actuaste bien avisaste, sí, bueno pero no es la persona idónea ¿me entendés lo que te digo? hay que tener cuidado con eso porque esas cosas después te meten en un lío jurídico o sea, el lío de a ver, muy vulgar perdónenme el lío de putearte con el compañero que te llegó tarde está todo bien está, es un problema entre, viste interpersonal, entre personas siempre va a pasar desde que la sociedad es de sociedad siempre un quilombo por medio a ver, el tema es que el problema hay que tener problemas cuando cuando trasciende la barrera y genera problemas que podrían llegar a generar alguna situación antijurídica ¿me comprenden? ¿estamos? bien está bien Cristina decime algo más ¿está bien ahí? bien fenómeno para que reinicie el audio ahí estoy decime Doc ¿me escuchás Claudia? que no me pregunte en vivo no sé nada sí, sí una consulta pero con respecto al seguro de malapraxis también no te cubre ¿te cubre dos horas después que termina tu guardia o dos horas después que vos avisaste a tu superior? no, no siempre después que vos esto es así siempre que después que vos la hora está bien bárbaro lo que vos hay muchas confusiones siempre es o sea es fácil de confundirse siempre que vos depositaste la responsabilidad a tu jefe superior al organismo superior al hospital no sé de cabecera ¿me entendés? porque como yo te digo vos podés hacer todos los costes en el libro de guardia todo lo que vos quieras fenómeno pero bárbaro ¿y quién viene? no, no sé bueno asegurate de que venga alguien o si no dejá en responsabilidad dejá en cabeza la responsabilidad de tu superior directo por eso viste que yo les decía que es medio enquilombado esto pero viste que yo les estaba diciendo que estás medio enmarañado con el derecho administrativo el derecho laboral bueno ¿por qué? porque en estas cosas lo que vos me estás diciendo Claudia o Cristina lo que me decían es lo siguiente si bien comprende al derecho laboral a la ley del contrato de trabajo está bárbaro comprende la ley del derecho laboral pero también tiene una injerencia importante el derecho administrativo por ejemplo la nota que ustedes van a hacer que no tienen relevo la tienen que dejar por escrito o si dejan o si hablan con el jefe del servicio muchas veces espera que voy a admitir no sé quién es pero bueno no lo veo si dejan espera que perdí la hilación si dejan por ejemplo si ustedes dejan asentado a quién le avisaron a la hora que le avisaron y cuáles son las circunstancias en las cuales dejan la guardia obviamente la responsabilidad deja de ser de ustedes es de la persona que ustedes notificaron de manera atenta fea siente indubitada estamos no le dejen che pero yo te dejé un whatsapp no 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 y no no hace falta tampoco mandarle una carta documento tienen que hablar con la persona física y decirle el doctor González no vino Pérez que hago uy que macana no mire no sé tuvo un problema en el transporte bueno vaya Claudia vaya tranquila yo me hago cargo listo libro de guardia firma sello hora y se termina el problema desliga la responsabilidad porque si no estarían todos los días con dos millones de líos y doscientas millones de demanda y nosotros seríamos millonarios y no es así hay gente que se sabe cuidar es más lo que no se sabe cuidar miran esta grabación y van a empezar a cuidarse porque porque le estamos abriendo los ojos de de cómo puede llegar a meterse en un lío sin querer porque el tipo que operó toda la noche obviamente que se va fusilado es entendible eso me comprende es recontra entendible es más es loable es fenomenal pero bueno pero las palabras se las lleva el viento eso es una realidad va a leer lo que usted escriba por eso somos medio insistentes con esto parece medio de toc medio no la realidad es que del todo el toc pero qué pasa aseguro se lo llevaron en cana por qué porque no escribió nada entonces ustedes escriben lo que tengan que escribir y ya está se desligan de la responsabilidad bien dudas, consultas, sugerencias doc ¿le puedo hacer una consulta? ¿quién sos? perdón es Simena Breden ah Breden ¿qué tal doc? por ahí lo hablaron porque yo me me desenganché un minuto que no podía entrar porque estaba ahí esperando y capaz que lo hablaron y no no lo escuché pero le quería consultar acerca de las guardias pasivas el contrato que uno tiene con los lugares de guardias pasivas bien a mí me ha pasado por ahí de tener la duda de que me llaman por un paciente y por ahí no no sé yo soy hago cirugía infantil no hay anestesiólogo entonces mi duda me entra voy a ver el paciente antes de que se derive le escribo que lo vi y que tiene una conducta quirúrgica y que va a ser resuelta en otro lado porque no tiene anestesia o no voy a verlo para no implicarme en que mirá la ley es así está bien está bien la pregunta está fenómeno pero vos si no vas vos no te olvides que hay obligaciones de hacer viste que yo en un momentito y hace un ratito dije mirá hay obligaciones que son de hacer bien obligaciones de hacer es que es cumplir obligaciones de hacer que es no hacer por ejemplo yo me pongo una panadería acá en este enfrente al estudio acá en el estudio y el tipo enfrente pone una panadería fenómeno el estado que dice es una obligación de hacer si es una obligación de generar el comercio interior plasmado la constitución nacional después vamos a la pregunta pero para que entiendan entonces el tipo es mi amigo se pone una panadería entonces el estado mira che escúchame mandame unos inspectores acá ¿qué pasa? generó que el estado hay una obligación de hacer fenómeno fomentar el comercio interior pero es una obligación de no hacer eso es una competencia desleal ¿me entienden? entonces ¿qué pasa? no puede haber una panadería diferente del otro tiene que haber tanta distancia tanta cosa la marca no puede ser parecida bueno en este caso Jimena ¿no? ¿se fue Jimena? no no, no, estoy acá Jimena en este caso lo que vos tenés que hacer es una obligación de hacer ¿por qué? lo que vos tenés porque el contrato primigeniamente ajustado a derecho dice que de vos vas a estar de guardia pasiva pasividad es que está en otro lado lo cual no implica que cuando hay una circunstancia que te puedan traer y constrenir a la obligación principal fundada en derecho que a su vez está en el Estado y en el Estado laboral ¿qué pasa? vos tenés que ir escribir lo que tenés que escribir y después si querés te deslizan de la responsabilidad porque vos tenés que poner que no hay anestesia claro, claro porque vos esto es así la notificación a ver hay diferentes métodos de notificación por ejemplo si yo estoy en un juicio no puedo notificar que me chocó che Pepe mañana tenés que ir a tribunal mirá que te acordás el choque que me rompiste bueno sí, quédate tranquilo mañana voy no ¿por qué? porque hay un proceso ¿cómo se llama el proceso? proceso judicial ¿cómo se llama todo el proceso? daños y perjuicios dentro de ese proceso hay normas que son indelegables que no se pueden vulnerar por ejemplo la notificación la notificación de la guardia pasiva no es lo mismo que yo le dije de Pepe que me chocó el coche no hace falta mandarle una notificación por oficio ¿me comprenden? ustedes levantan el teléfono levantan el teléfono y es efectivamente del laburo de ustedes sí ¿qué tal? ah, habla la enfermera González ah, doctor ¿sabes qué? nenito tiene una polifractura en el fémur que esto hay que ir a cirugía hay que ir a osteocentes y ya me ir a clavos y hice todo bueno, fenómeno bárbaro ya voy para allá ah, doctora pero le comento que no hay anestesia bueno yo ya me enteré o sea, vos tenés que evaluarlo porque el contrato te lo exige así ante cualquier porque eso entraría dentro de los contratos eventuales que son son atípicos porque la realidad es un chamuyo le viviste claro sí, sí, tal cual es porque capaz no hay cama no hay infraestructura no hay cosa te quiere hacer de tu casa a ver entonces es atípico es atípico el contrato laboral es atípico pero ojo al parche porque es regulado comprenden porque la atipicidad no hace que no deje no hace no lo convierte en desregulado la atipicidad el contrato lo que hace es que es atípico mira, la verdad que es raro que estoy acá de guardia me pagan por estar acá pero estoy en mi casa qué raro que es y es raro no es de uso y costumbre el uso y la costumbre son las fuentes del derecho pero qué pasa entonces como el derecho no se le escapa nada qué hace bueno, le vamos a dar la gerantía de atípico pero le vamos a meter otra cosita más un condimento más regulado entonces es atípico sí pero está regulado sí ¿a dónde está regulado? los dos derechos mira la ley de contrato de laburo de contrato laboral y también el derecho administrativo que también los constriñe dentro de la responsabilidad de hacer ¿se me sigue? buenísimo sí gracias Doc no Doc al contrario dale al contrario ¿qué más? ¿dudas, consultas, sugerencias? no ¿estamos bien? bueno entonces por ejemplo yo les iba a comentar algo que es cierto que está en la bibliografía que después nosotros la bibliografía se la vamos a pasar obviamente no hace falta que lean el manual de Grisolía entero porque si no se van a tiene una cosa bueno no le voy a decir él que los contrata tiene una facultad a los cuales esto no a mí una vez la ha traído algún lío tiene una facultad que son facultades potestativas derivadas de la ley de contrato de trabajo bueno ¿qué les quiero decir con esto? son facultades potestativas ¿por qué? porque tienen potestades no sobre ustedes sobre la persona sobre la ley de contrato de trabajo si el empleador se ajusta derecho tiene esas facultades conferidas por la ley que se ajustan a la ley de contrato laboral a su vez a las leyes a los reglamentos administrativos y a su vez a la ley al código civil y comercial de la república argentina entonces dentro de esas facultades potestativas está la siguiente la facultad de control la facultad de disciplinaria la facultad de variar esas facultades de variar precisamente son las que más a veces se chocan hay choques de intereses ¿por qué? porque quien los emplea tiene una facultad que se llama ius variandi o sea el empleador tiene facultades para decir mirá yo por ejemplo no sé cómo serán las conversaciones intrahospitalarias entre médicos pero mirá por ejemplo Tino Aranda no te necesito los viernes te necesito los lunes y pero no lo que pasa que yo los lunes mirá Aranda yo te necesito porque vascular no tengo entonces necesito que por favor y pero yo no bueno mirá Aranda por ejemplo perdoname Tino que te estoy nombrando pero es a modo de ejemplo pero por ejemplo el individuo tiene esa prerrogativa pero derivada de la ley no es que el tipo está qué sé yo se cruza un día y ya está y se cambia las cambia de guardia porque quiere mover el personal no tiene que estar debidamente debidamente autorizado debidamente probado y debidamente aparte de probado sustentado en el derecho no puede ser de manera arbitraria entonces en virtud de la necesidad el guion variandi es irrevocable en virtud de la necesidad o sea si quieren por ejemplo no yo les hablo de guardia como decir qué sé yo mirá en vez de los martes vení ¿cómo? perdón no te escuché pensé que me habían preguntado por ejemplo muchas veces obviamente se confrontan los derechos porque obviamente uno no quiere ceder el otro quiere apurar el otro no quiere y bueno ahí se confrontan los derechos pero sepan ustedes que obviamente a ver tienen que ser la esclavitud ya está listo no va más a ver tienen que ajustado a la ley de contrato de trabajo si es perfectamente sustentable y ajustado a la ley de contrato de trabajo el individuo o sea quien los contrato quien los contrata o les da el empleo tiene la facultad de Ius Variandi o sea los pueden mover de la guardia tranquilamente no hay ningún tipo de problema porque el tipo obviamente debe tener un letrado y el letrado debe decir bueno la realidad es que este hombre no lo necesito acá lo necesito allá entonces nos vamos a ajustar derecho y vamos a poner empleo en este momento al al instituto del Ius Variandi bien ¿alguna consulta duda sugerencia? Dame una pregunta dígame Tino querido ya que ya que me toca cambiar de guardia suponete que por derechos adquiridos si yo estoy los viernes de guardia y tengo otros trabajos en otro lado no puedo aducir que yo no me puedo cambiar de guardia porque él puede decir sí por necesidad de servicio no darme vacaciones o o ir al consultorio de COVID a tomar la fiebre que se yo sí pero no no están los derechos adquiridos por el tema del empleado del empleado sí del empleado sí sí claro obviamente claro claro entiendo Tino sí perfecto la pregunta viene bien obviamente si hace 30 años que estás en el ornequiam y sos el vascular del de lo viernes obviamente es muy difícil que te planteen una situación de esa naturaleza puede pasar a ver es medio difícil que pase que te planteen situaciones así pero obviamente no están fuera de la ley ahora el derecho adquirido es es algo que es digamos tiene una carga moral importante obviamente todo porque el derecho adquirido también lo tiene el empleador ¿me explico? entonces porque el tipo va ahí obviamente tiene adquirido los derechos ¿por qué? porque lo respalda la ley entonces si él quiere ajustándose estrictamente a derecho y siempre y cuando no perjudique el normal funcionamiento del servicio del cual podría llegarlo a sacar el tipo tiene derecho a moverlos ahora después existe hay una palabra que para el derecho que es bárbara que es transigir transigir es transar transigir lo usaban los romanos claro transar viene del derecho romano la transacción eso es transar entonces ¿qué pasa? obviamente se van a tratar de poner de acuerdo ¿por qué? porque los dos tienen derecho pero ¿qué pasa? el derecho adquirido no es poca cosa ¿por qué? porque el derecho adquirido se lleva puesto a muchas otras cosas a muchos otros institutos que hacen que desde la lógica del derecho obviamente se crea se crea el individuo crea que va a causar un perjuicio mayor sacándolo que dejándolo en el lugar por eso existe el instituto de la transigencia digamos de transar dentro de la guardia obviamente se van a arreglar es muy probable que se puedan arreglar si el individuo necesita por motivo estrictamente de necesidad y urgencia y ajustándose estrictamente a la ley de contrato de trabajo tiene prerrogativas facultadas por la ley para cambiarlo no hay ningún problema vuelvo a repetir no es una no es una situación antijurídica no es una situación que se que se escapa al derecho porque está previsto porque así como tiene facultades a ver esto pareciera que yo estoy hablando bien de qué sé yo de Pérez Compante Chingu Noble no me interesa a ver X no me interesa en este momento va más allá la conversación de todo esto pero no es así porque el empleado también tiene muchas prerrogativas por ejemplo exigir el pago por ejemplo exigir son 18 horas y yo todavía estoy acá ya me tendría que haber ido esas cosas también tienen valer no es nada para él ¿entienden? voy igual pasa bueno consulta dudo sugerencia de medicina legal gracias mira ¿a quién me llamo? tengo Tamara bien decime Tino perdón no me quedó el otro día me quedó picando la pregunta vos sabes que respecto a medicina legal a los derechos de los médicos como vos decís que está la obligación de quedarnos después de guardia porque hasta dos horas y después de dos horas no nos cubre el seguro vos decís que yo pedí la polsa de seguro en el colegio médico y nunca me me mandaron la polsa de seguro ¿entendés? entonces y yo estoy después de dos horas ya pasé 24 no 26 horas de trabajo sí y yo me arriesgo a estar dormido operando un paciente ¿me entendés? entonces nadie me cubre ¿cómo es el tema? no te cubren no te cubren porque se escapa al buen digamos al entendimiento de la razón estrictamente judiciable porque se entiende que después de operar no sé si operás 24 horas Tino pero después de operar teóricamente las guardias se están luchando para tener guardias de 12 horas las guardias son 24 y encima no viene el reemplazo y yo me tengo que dar ponerle dos horas pero el otro día entendí por lo que ustedes decían que yo me tengo que dar hasta por más que dé notificación al director y todo eso me tengo que dar porque es lo mejor que le puedo pasar a los pacientes versus la nada ahora claro sí pero el seguro de mala praxis no me cubre después de las 26 horas de guardia no te cubre porque las pólizas no se van a arriesgar porque las pólizas si no vos imaginate esto por ejemplo sí, sí pero está todo bien yo te entiendo eso que no se va a arriesgar porque desde el punto de vista comercial la póliza no se arriesga pero a las 26 cayó un baleado en la panza y yo lo tengo que operar porque no me puedo hacer el boludo me puedo ir a dormir arriba y estoy trabajando sin cobertura bueno en ese caso pero por más perdón por más que uno avise al superior y no tenga ningún otro médico que me cubra y el superior no viene me tengo que quedar igual no es o sea si yo ya avisé después el seguro es como que ya está avisado que yo me quedo o no o son dos horas después y ya no me cubre no, no, no no el seguro no se va a ser responsable porque se escapa al acto justiciable porque no se va porque después ¿cómo te defiendo yo? después de que vos operaste 24 horas es una cosa indefinible porque a ver primero porque después de 24 horas es injustificable que yo siga operando obviamente entonces el seguro que va a decir no, quédese tranquilo yo lo juro igual porque lo quiero mucho y no no y no por eso ustedes tienen que avisar al superior directo ¿por qué? porque tienen que relevarlo y si no lo que van a hacer es lo siguiente bueno director Gómez usted no va a venir no querés yo voy a Messi ¿cómo? no, no voy no, no bueno dígame a dónde derivo los pacientes que es muy simple que es más que eso ya está listo que el doctor Gómez perdón Dani sí, decime ¿quién habla? Daniel sí Daniel te hago una pregunta ¿cómo andás? pero escúchame o sea estamos hablando de un delito culposo como puede ser la imprudencia versus por ejemplo un delito doloso que puede ser el abandono de persona ¿cómo lo tratamos ¿cómo lo tratamos ese tema? Daniel pero son dos guarda el parche ahí porque son dos delitos culposos dolosos guarda porque si yo soy el abogado de la otra parte yo te clavo un dolo eventual escúchame ¿cuándo dormiste por última vez? antes de ayer y bueno te representaste que podía matar a mi viejito cuando le suturaste la safena y sí y bueno es responsabilidad tuya hermano ¿me entendés Daniel? ¿me entendés lo que te digo? si bueno te representaste que vos estás qué sé yo no sé estás dormido la pregunta es la siguiente ¿para qué lado disparamos? bueno porque si me voy de la guardia hago abandono de persona si me quedo soy imprudente y encima expongo mi patrimonio sí pero aguantá esperá porque Daniel la pregunta está bien está fenomenal pero el abandono de persona no es eso hermano el abandono de persona es vos a ver cómo te lo puedo explicar el libro la ruta pasás le tocás bocina a un tipo tirado vos médico el mejor cardiólogo de dormir así cianótico este se infarto que va bueno te prendí un cigarro subí la radio y te va eso abandono de persona lo dejás librado al azar al tipo se murió qué sé yo en ese caso lo que vos entendés lo que te digo Dani entonces lo que pasaría es se encuadraría en otra cosa es un abandono paciente entendés lo cual vos no lo estás abandonando guarda con esto a ver ustedes no lo abandonan ustedes dieron aviso a la autoridad superior que lo abandonan a la autoridad superior ustedes tienen muchas cosas que hacer también tienen que dormir que es fisiológicamente necesario me entienden lo que les digo por eso siempre hay que anotar y a ver parecerá muy frío esto chicos yo los entiendo putemembo baja o mañana pero tienen que buscar un responsable porque si no el plexo cargoso yo se los voy a endilgar a ustedes me entienden el plexo cargoso que se yo a mí que me como era que te atendió y grandote morocho de rulo de anteojo ah cuánto grandote morocho de rulo de anteojo tal o viernes mirá la verdad que marco fría es peticito pamela godoy es mujer mirá aranda es simple ¿me entendés? es así entonces ustedes deslinden la responsabilidad pero la responsabilidad tiene que ser justificada no pueden decir bueno me voy porque la verdad que estoy muy cansado me voy porque me voy una hora antes mirá sí fárbaro vos te podés ir una hora antes más te podés ir dos horas antes siempre y cuando no pase nada porque después cuando las papas queman obviamente en el libro de guardia está vos qué sé yo no sé qué sé yo fijate si no te encuadra bajo la legislación penal te encuadra bajo la legislación administrativa es así es muy simple porque estos transitan los dos de la misma manera o sea los dos son paralelos pero a ver desembocan en el mismo lugar o patrimonial o cárcel ¿entienden cómo es la cosa? más o menos sí todo esto está bien digamos esto desde a ver Tino para a un toque esto es estrictamente desde lo teórico yo sé que ustedes saben manejarse adentro intrahospitalarios son todos de muchos años o sea ya sé que se maneja así pero la 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 fría letra de la ley como lo dice la fría letra de la ley es lo que yo le estoy diciendo no busquen salirse del quilombo busquen meter en quilombo meter en el lío perdón por lo coloquial de lo que pasa que esto es muy lindo este tema o sea es muy largo pero es muy lindo no busquen zafarse el lío diciendo que no yo te avisé te dije no no ustedes busquen otro un responsable también y un corresponsable de la situación porque si no si se inundó el pueblo no les queda otra chicos escúchame se me ocurre lo siguiente suponente una vez me tocó esperar un yo una pregunta doc que si quien sos doc perdón perdona metino dos segundos que me estaban pidiendo de antes alejandro 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 si te escucho te hago una pregunta yo soy traumatólogo no a mi me pasó una vez que no tenía reemplazo de guardia terminé la guardia agarré el libro puse finaliza mi guardia tal hora no se presenta reemplazo se avisa a jefe de guardia no se deja pacientes en sala de espera firma sello y me fui ahora si hubiese caído alguien en esa hora o en estas dos horas posteriores a que yo me voy ¿tengo alguna responsabilidad yo? no avísate cuando me voy de la no dos y tres minutos ya no ya está listo ya está pero no fue nadie claramente no fue nadie si espérame que me da espera para aguantar cachito doc dame un minutito ya te ¿ya lo admití? si no si esperá que está la técnica informática si no escuchame tengo una consulta de mí después si si pasaron dos horas y un minuto ya está listo te terminó ya no tengo responsabilidad porque vos vos ya vos notificaste a tu superior inmediato ¿me comprendés? es así a mí si no la idea la idea es esta a las a las ocho de la mañana firmó el libro aviso en el interior si que era el jefe de toda emergencia no vino nadie hasta las dos de la tarde creo que fue ese día no fue guardia hasta las dos de la tarde pero yo a las ocho y el tema te digo uno no queda cubierto si ya avisó a las ocho en punto y hasta luego terminó su guardia no no para vos quedas cubierto a dos horas vos te tenés que quedar ¿entendés? ya está listo vos tenés que vos tenés que procurar procurar buscar al responsable o procurar el ingreso de otro profesional que haga lo mismo o para eso están los directores médicos o sea si no vos serías el responsable de que el picaporte está sucio me explico cada uno cada área tiene su responsabilidad y la realidad que lo único nosotros vamos a ir a mirar a quién le avisaste y con qué hora y a qué hora fue y a qué hora está el coste en el libro de guardia después lo demás honestamente yo la demanda la hago después fíjense ustedes se van a tener que arreglar yo sé que a ver hoy acá en vivo no me pueden friar pero es muy frío esto pero lamentablemente a ver no sé si lamentablemente es que es derecho viste entonces no queda otra que ajustarse a derecho si vivimos dentro de las reglas de la sociedad obviamente si está escrito el derecho si está legislado es porque alguna como yo siempre digo esto mirá y estas cosas ¿por qué esta ley rara de la ley de trasplantes? ¿por qué dan tantas horas? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? mirá porque alguna vez algún legislador vio que se vulneraban esas cosas entonces obviamente las plasmó en una ley porque vio que fueron en su momento vulnerada o perfeccionaba el derecho romano antiguo equilitario o si no se fue mutando y fue viendo acontecimientos nuevos hechos nuevos que fueron que tienen lugar a que se elegilen nuevas leyes por ejemplo los reglamentos administrativos los reglamentos municipales hay muchas un montón de infinitas infinitas cantidades de leyes reglamentos los cuales nosotros no podemos sujetar si no tienen el jefe de guardia si el tipo no estaba no tiene el teléfono bueno llámenle al hospital más cercano o que le manden un medio a ver esto yo sé que es imposible más en una pandemia pero agotar los medios no quieren decir que ustedes vayan al correo y le manden un telegrama al jefe lo que agotar los medios es avisar a diferentes personas si no está el director bueno llame al jefe de emergencia no está el jefe de emergencia no sé llame al hospital de al lado y fíjese quién le va a admitir los pacientes por tal o cual circunstancia pero siempre dejenlo escrito porque si no el plexo digamos la carga la carga digamos el plexo cargoso o sea la carga de la prueba la tengo yo y vos demostrame que hiciste no hiciste lo que tenías que hacer o que yo descubrí que vos erraste en el procedimiento y bueno demostrame vos que no erraste en el procedimiento si ustedes no escriben o si ustedes dejan las cosas libradas al azar obviamente que nos dan herramienta no es cierto yo digo nos dan ya no haría jamás una demanda de la praxis obviamente pero la idea es que la idea es que el conocimiento se lo tiene que llevar acabado porque hay cosas que pueden pasar de hecho yo las vivo yo veo estas cosas me consultan por estas cosas en diferentes circunstancias sé que la pandemia es difícil sé que todo es difícil pero después ¿qué pasa? el hilo chicos siempre se corta por lo más finito acá no hay mucha vuelta viste Alejandro ¿entendés? ¿estás todavía no? ¿me estás escuchando? ¿te hago una consultita Dani? Sí, sí perfecto Alejandra Cristina te escucho ¿cómo andás? ¿qué tal? de nuevo pregunta importante en el caso que muchas veces los pacientes te amenazan con el abandono de personas eso es muy normal en las guardias sí, claro y a veces pasa que hay una persona con la que ya tuviste problemas tuviste un enfrentamiento sí o te agredió por algo y vos como médico si hay otro médico tengo entendido que te podés negar a la atención porque no es abandono de personas viendo otro profesional que lo puede atender tal cual eso se llama ruptura de relación paciente médico están parados dentro de los reglamentos administrativos o sea que no van a tener ningún tipo de problema siempre y cuando no pusieran en grave perjuicio la vida del individuo obviamente si están solo en el campo a ver chicos mira esto es así Gris el abandono de personas como yo le decía a Daniel recién pasás por la ruta y ves al individuo tirado y vos qué sé yo no sé vos sos neurocirujana y lo ves con un tec grave y vos sí lo saludás toca bocina y te va en el medio del campo lo dejás librado al azar así dice el código penal librado al azar o a la suerte el individuo cuando no se pudiera valer de otros medios o no estuvieses en cercanía de otro lugar donde se pueda ser asistido a ver y siempre y cuando no pusieras en riesgo tu propia vida esto es así no van a incurrir un abandono de personas en el hospital porque el abandono de personas no existe es cuando está tirado por ejemplo librado a su suerte que dice el código penal y la realidad es que adentro del hospital no está librado la suerte del individuo porque el individuo si no tiene atención a ver el que se recibió de doctor de médico se recibió de doctor y bueno tiene que saber lo mínimo indispensable una hemorragia taparle la presión ver la fractura saber que puede hacer una embolia gaseosa todas esas cosas las tiene que saber entonces ¿qué pasa? el tema es este el abandono de personas desde ya no no camina dentro del hospital a su vez le podría llegar a endilgar un abandono de paciente a ver si el abandono de paciente el lecho endilgado es endilgable ¿qué quiere decir con esto? quiere decir si bueno si se constata de que el médico pasó por un lado lo vio lo miró lo curó de palabra y se fue bueno eso es diferente si el individuo si se rompió la relación médico-paciente y hay otro médico que lo pueda asistir de ninguna manera es endilgable el hecho de no atenderlo de ninguna manera no es no es punible bajo ningún concepto así que no pasa nada a lo sumo escribirán demás y contestarán la carta de documento nada más que eso o sea no hay manera no es es totalmente imposible no es punible de ninguna del código penal del código civil y comercial de las leyes del reglamento administrativo de la ley de contrato laboral miren de todas esas maneras más herramientas no existen así que no es endilgable digamos así que no pasa nada Cristina máxime cuando vos te justificas y pones que debido a no sé por ejemplo violencia por ejemplo debido a las graves adversiones recibidas de la persona que que con sus capacidades normales y bajo el entendimiento me profieren a tal hora a tal fecha dejo constancia que les paso el paciente al doctor Pérez ¿por qué? la capacidad porque el tipo puede tener un tec y estar hablando de cualquier cosa ¿entienden? puede a ver puede tener alucinaciones puede pasar un montón de variedades entonces ¿usted se acuerda de la doctora Cristina? yo ni la vi en mi vida y estuvo con vos y lo operaste vos por ejemplo entonces que con su capacidad ¿no es cierto? cognitiva su capacidad lute luz y ubicado en tiempo y espacio me profiere tales insultos entonces decido al haberse visto o haber constatado la ruptura del código de ética de odontología médica relación médico-paciente paso el paciente con las novedades al doctor tal entonces no va a tener ningún tipo problema que hagan la demanda nada que probar vuelve cuando el juez vea que usted está que vos Cristina has escrito lo que has escrito en libro de guardia la demanda se rechaza ilímenes la agarra el juez lee la demanda la mira mira la contestación rechazada ilímenes quiere decir en la tabla o sea en la cara o amiga chao listo no se dé lugar se archiva entendés como es y todo con un escrito 10 renglones ya está que más chicos dudas consultas sugerencias una vez viste que parece que estamos atados ahí yo le pasé a los chicos una cosa que estoy buscando del colegio médico que dice que hasta dos horas de guardia te podés quedar y después tenés que avisar y que te podés retirar pero ponele está bien eso en el caso de un hospital suponete que vos estás medio complicado en un lugar medio medio inhóspito medio inhóspito lo único que está dando vuelta además de un enfermero y yo creo que no te podrías retirar pero bueno suponete en el caso de la especialidad a mí me ha tocado operar casos de que no era mi especialidad entonces ponele que era lo más parecido a un neurocirujano que había lo que hice fue hablar a la comisaría y dar intervención al juez al juzgado como que yo era o sea lo operaba el tipo con un caso de extrema necesidad debido a muerte sí fenómeno uno puede avisar al secretario fiscal a la fiscalía para también decir mirá yo estoy acá no tengo ni siquiera oxígeno para que un recurso de amparo o algún estilo claro obviamente si bien hay cosas que a ver estaría pregunto esto porque sabes qué porque si después de 26 horas el colegio médico que pago todos los meses no me cubre con mi seguro entonces me siento un pelotudo eventualmente Tino es lo que suele pasar generalmente sí y bueno sí es la realidad claro no hay otra palabra a partir de ahí entonces yo termino mi guardia si no tengo reemplazo hago la denuncia de que estoy en bola de la vida y que me tienen que cubrir la justicia bien fenómeno en este caso la sugerencia es la siguiente que el fiscal ni siquiera intervenga no sea un problema lo que tienen que hacer ustedes a ver esto es un hipótesis hay que estar en el momento hay que estar en el lugar hay que estar a ver hay que agotar por eso la ley dice agotar los medios no es cierto agotar los medios no quiere decir salir corriendo ir a la casa del tipo derribarle la puerta a ver eso lo habilita el artículo 222 del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires la irrupción en emergencia después de otra manera no entonces no tiene que ir a derribarle la puerta al director médico para que le mande el relevo la idea es que ustedes se cubran si bien yo les voy a decir una cosa el derecho penal en este caso está bien el planteo de Aranda porque porque Tino dice bueno estaría avisando que de antemano en un acto preparatorio podría llegar a ocurrir un delito los únicos actos preparatorios que son punibles bien para el derecho penal es la asociación ilícita entonces ¿qué pasa? no va a pasar nada lo que vos buscaste Tino en otras palabras desde el punto de vista jurídico es el compromiso de decir deslindo responsabilidad avisando de cual o cual cosa bien entonces el derecho penal no puede intervenir en todas las cosas la norma es una sola a ver la ley dice que esto es así porque el color es este se usa el rojo para el triage el rojo la emergencia el verde más o menos y el amarillo dolor de garganta la ley es así la norma es así y se tiene que respetar a ver el tema es este la norma no puede tener un primo después el primo se casa con el primo de la otra norma y resulta que los dos primos tienen normitas y resulta no la norma es una sola entonces una una sola no tiene hermanos nada es una la ley el artículo y lo dice acá y se terminó de eso después está la interpretación judicial entonces la interpretación judicial es la siguiente la interpretación jurídica que decimos nosotros los doctrinarios que hacemos interpretamos lo que dice acá y a ver mucha gente lo mira y dice ¿qué es esto? ¿de qué me está hablando? este artículo 64 refiere que el empleador tiene facultades suficientes económicas técnicamente la empresa por las explotaciones del establecimiento no entiende no se entiende a ver el derecho penal es ampliamente abarcativo pero no puede abarcar todo lo que vos estarías haciendo que no está mal y está fenómeno es que poniendo de sobre aviso de vas a actuar en tal o cual circunstancia de esta manera que es diferente a tu manera común no normal común de actuar entonces vos estás poniendo de sobre aviso pero el juez de garantía ¿qué te va a decir? a ver Tiaranda Celestino MP bien teléfono bien domicilio tal el gozo tal ¿dónde trabajas? tal ¿a qué hora entró? a tal hora bueno dígale pásenme con el administrativo que me mande una copia del libro de guardia listo pásenme mándeme al oficial de servicio de la comisaría quinta de la unión para que le haga una contratación de domicilio bárbaro ¿qué hizo? te atrapó el tipo ¿entendés? te tiene de garante ¿estamos? entonces ¿qué pasa? el acto preparatorio como te digo que podría llegar a ocasionar un mal mayor está bien de justificarse está bárbaro si no existe el delito si no existe la vulneración del delito o sea si no pasa nada no pasa no pasa nada 30 años no pasó nada pero a este fenómeno salió todo fenómeno si salió mal vos ya avisaste que podría llegar a salir mal pero ¿qué pasa? ojo porque te va a pedir todos los elementos básicos necesarios para constituir en garante a quien vos delindaste la responsabilidad así que guarda con eso ¿por qué? porque te va a decir le avisaste a Fajardo no, la verdad que no ¿y a Revolini lo avisaste? no, no tuve tiempo juez la verdad que ah y decime acoso a Chirito Silusi ¿sabe? no, no como me dio apagado no lo avisé mal responsabilidad es tuya va a ir la prueba se va a constatar después te va a volver la prueba como un boomerang ¿me entendés? o sea todo el plexo cargoso lo va a tener vos ¿por qué? porque si vos no te ocupaste o el administrativo no diste la autorización suficiente para que se ocupen de ubicar a Silusi por ejemplo la responsabilidad va a ser tuya porque no agotaste los medios ¿me explico? ¿se entiende chicos cómo va la cosa? más o menos o sea si uno pasa si vos agotaste los medios le avisaste al director le avisaste al jefe de guardia le avisaste a todo el mundo cumpliendo los pasos está bien hacerlo en todo eso perfecto claro si vos cumplís los pasos a ver esto es muy simple mirá viste como el habeas corpus no como el amparo bueno che me das un paquete de dame uno de taural dame uno de no no te lo cubre yoma ah no me llaman no Dani escuchame un gente un gente negro vení el antiremo que hace el amparo negro un amparo son de 30 mil pesos pero ya lo quiero hacer ¿por qué tenés que comprar? un paquete de aspirina la ranitirina y carvedilol bárbaro fenómeno bueno listo la verdad la verdad que está bárbaro yo me gano 30 mil mangos fenómeno pero la verdad que yo el cliente no hago todos los medios no hago todo ¿por qué? porque el amparo no necesita a ver por esta cosa por esta simple acción no venderle al individuo tal o cual remedio generar un amparo porque el juez cuando mire el amparo cuando mire el amparo va a mirar que el cliente que la persona quien pide el amparo obviamente no agotó los medios no llamó a la obra social no llamó a servicio social no llamó al representante de la obra social no llamó al representante de la farmacia ¿me entienden? entonces obviamente va a regalar plata o sea se lo va a rechazar el amparo porque el juez ¿qué le va a decir? lo mismo que te diría vos Tino mirá fenómeno yo admito esta circunstancia de que vos me estás avisando pero primero la responsabilidad es de Aranda porque Aranda es el que tiene que avisar primero hacer el circuito interno para después recién llegar a la justicia penal porque si no imagínense esta pregunta mirá ¿quién? todos manejan ¿no? más o menos ¿todos manejan autos? más o menos sí están ahí la mayoría bueno todos manejan autos díganme ustedes por una mano en el corazón ahora ya sin soplar y sin escuchar ¿quién no manejó media cuadra en contramano? todos manejamos media cuadra en contramano mirá Esparcito bueno hoy te perdono porque es tu cumpleaños pero a ver chicos a ver todos hacemos macana el derecho penal no puede ocuparse de todo ¿me entienden? si si manejé no estaban mis cabales ahí estaría por una infracción de tránsito no no recuerdo no recuerdo lo que pasó bueno a ver entonces ¿qué es lo que pasa? el problema es este es que la realidad es que el derecho penal no se puede ocupar de todas las cosas del mundo de la vida y de la República Argentina entonces por eso los los carga de responsabilidades de responsabilidades civiles los carga ustedes que son empleados ¿me comprenden? a su vez ustedes van a descargar descargar ustedes y cargar la responsabilidad en su superior directo esta es muy simple la matemática es así a no ser de que Pitágoras le diga el escabio que no creo pero a ver la matemática es así el derecho es un encaranaje perfecto nada nada de lo que está acá nada de lo que está acá nada 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 se escapa al derecho todo lo atraviesa entonces ¿qué pasa? justificarse de antemano como dice el doctor Aranda no está mal ¿bien? está fenómeno está bárbaro está bien pero primero siempre y cuando ustedes tienen que saber que primero agotar las instancias previas porque si no después de garantía debe decir mire Aranda preocupe si usted si es su guardia pero lo que pasa que no me anda no tengo señal ¿a mí qué me importa Aranda? eso es problema usted busque a alguien que tenga señal de teléfono y que llame a Ciruzi por ejemplo esto se va a ver nombro personas ejemplo ¿no es cierto? se entiende a ver la realidad es esta el derecho penal no puede abarcar todo en todo ámbito de la vida en todo ámbito del mundo en todo momento en todo lugar sino hoy ahora que es son las 17 47 el día 29 creo no sé de qué día qué sé yo bueno de tal día de octubre estaríamos todos en cana es así es así muy simple si buscaríamos que el derecho penal abarque todas las circunstancias antijurídicas tenemos todo el mundo en cana yo puse el auto acá ahora mismo acá en el estudio puse así subido arriba del cordón y medio en la acera en la calle es una contravención o sea estaría en cana ahora estaría la policía el sargento pere acá golpeándome la puerta y la realidad que es así agotemos los medios obviamente para no es que no molestar a ver no me lo malinterprete sino para para ir constriñendo a su vez a quien le quien deba tener la responsabilidad de cuidado a ver ustedes no se manejan de manera anárquica dentro del hospital supongo que se yo yo daría viene el comisario que tal comisario como le va yo no me puedo manejar de manera anárquica a ustedes tampoco de manera anárquica se puede manejar dentro del hospital bueno me voy me vengo voy miro la tele miro cosas después opero no mirá ustedes están dentro de una estructura piramidal como es a ver esto es un ejemplo como es romanístico no se olvide que el derecho nuestro derecho de ahora es de greco-romano o sea viene del verticalismo romano entonces donde existen estructuras piramidales donde dice que tiene que ser así porque la realidad es que tiene que ser así porque el cabo no puede mandar al comisario por ejemplo el residente del R1 uno no puede mandar al jefe de cirugía a ver se entiende entonces obviamente ustedes a su vez tienen que deslindar la responsabilidad hablando de responsabilidades tienen que deslindar responsabilidades a quien tenga la competencia si le dicen al tipo la darita de seguridad que que se yo que no hay propofol el tipo le va a decir que se yo no se si quiere le conviene una media luna me comprenden se entienden estas cosas o sea tienen que buscar responsables obviamente idóneos que tienen que ser profesionales que son superior a ustedes es muy simple escúcheme chicos cortamos un ratito a que hora cortan las clases generalmente cuanto hace que están en clase ni idea una hora tres horas nos cortamos nosotros porque somos muy eficientes me imaginaba somos no se cuantas de las quince igual bueno ahora les voy a hablar del fallo epa guarda poder reglamentario bien escuchen una cosita dos minutos y ya está facultad de control como lógica consecuencia del poder de dirección surge la facultad de control ya que el empleador que tiene el poder de emitir directivas al trabajador necesariamente debe tener la posibilidad de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas esto es muy frío yo sé que a ver generalmente le piden che no me miras a cosas que no tengo gente o se me están en la emergencia o están haciendo reserp en ambulancia a ver esto es muy frío la letra fría de la ley estamos pero esto para que ustedes vean que esto está legislado no es que el tipo lo va y le guapo cuando se llegan a ciertas esferas de dominio de dominio el maestro Varela decía Rodríguez Varela decía que es un mando de obediencia y sumisión hablaba del poder cuando el individuo obviamente tiene un poder emanado de la ley obviamente de la licitud de la ley obviamente que tiene poderes reglamentarios no puede hacer lo que quiera porque a su vez él está controlado también no puede manejarse de manera anárquica él tampoco me explico o sea tiene que dar debida cuenta y tiene que dar explicaciones después si erra en el mandato o sea no es tan fácil ¿me entienden? me siguen la idea es esta la idea es que en líneas generales comprendan que el derecho laboral también tiene una injerencia directa dentro del hábitat donde nosotros nos movemos donde es más más aún donde nosotros ustedes se mueven dentro del ámbito hospitalario eso entiendo que está sobreentendido también tienen derechos obviamente amparados por la legislación vigente los cuales ustedes pueden echar mano estamos por ejemplo el derecho que estábamos hablando recién con Cristina con la Ganda y con la doc Claudia me parece obviamente que están emanados también de la legislación vigente o sea no todos son obligaciones derechos y obligaciones obligaciones y derechos y así es una retroalimentación entre ambos o sea vos no te pasés con las obligaciones yo no me voy a pasar en los derechos sepan ustedes que las leyes de contratos laborales por antonomasia desde el derecho romano antiguo divigenio equilitario desde la cuadratura romana están basados en la fidelidad y en la bona fidex en la buena fe entonces diciendo esto más o menos ustedes tienen que entender que no hace falta que los manden cuando hay tal o cual circunstancia ustedes solos pueden ejecutar los actos amparados en la legislación amparados en la ley sin que nadie sea necesario que les diga o sea el patrón no está siempre para mandar para decirles ustedes ya trabajan de manera autónoma ajustados al reglamento entonces no hace falta que estén ahí los directores dándole no hace falta porque se entiende como si se ejecuta por la bona fidex por la buena fe por la fidelidad y el compromiso nunca va a pasar nada o sea no va a pasar nada fuera de lugar bien bueno chicos así que hace tres horas que están de clases les agradezco mucho la la paciencia y bueno listo ya estaríamos son las seis está bien es la hora que más o menos estamos en en horario ¿no? ¿está bien? bueno chicos dudas, consultas, sugerencias ya estamos ¿no? ¿alguna duda? no yo les voy a pasar ¿tienen ustedes los tomos de los tomos del maestro Grisolía? ¿no? no bueno yo se los voy a pasar en el grupo por pdf obviamente que no ojalá que sí que puedan leerlos todos se los voy a mandar por pdf y los fotocopiamos nosotros porque el libro es extensísimo hicimos más o menos un compilado como un dossier donde todas las cosas ustedes las van a ver plasmadas de una manera un poquito más técnica obviamente porque estamos hablando de Grisolía o de Dani Manetti pero donde más o menos en líneas generales se va a saber entender lo que hoy más tratamos desde el llano ¿no es cierto? coloquialmente a hablar en esta ida y vuelta que tratamos de que comprendan entonces esto está técnicamente explicado para quien quiera pegarle una leudita no está de más está buenísimo Grisolías es un gran autor un maestro así que está bárbaro sería bueno que le peguen una miradita en líneas generales nosotros tomamos alguna tomamos algunos ejemplos ¿no es cierto? como para que ustedes les sirvan no es que vayan a pasar sino para que ustedes les sirvan a modo de ejemplo tomamos algunas situaciones como para que a ustedes se les grave ¿no es cierto? y sepan de ser volverse el día de mañana ¿no es cierto? no solamente como médico sino como propiamente como perito porque ustedes a su vez al ser peritos también van a exigir el cumplimiento de la ley porque son parte de un aparato o punitivo o si no perito de parte o parte del aparato estatal esto es muy simple ¿bien? bueno chicos listo entonces nos vemos ¿cuándo tenemos la próxima clase? no se sabe bueno ya veremos espero que sea el sábado venimos el conversatorio ah sí 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 el conversatorio sí 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 ahí nos crímenes nos escuchamos de vuelta sí 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 que Dios quiere la próxima clase sería el segundo miércoles del mes de noviembre noviembre claro sí y ¿seguiríamos con derecho todavía? ¿qué tema tocaría? no me parece que hay una clase más que me dijo el profe Grubizar que no es de derecho creo que es algo médico que realmente ah no tengo el programa pensé que lo tenía no pensé que tenía el programa completo pero tengo la parte jurídica y creo que es una parte de 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 medicina legal pero no me acuerdo no me acuerdo qué es pero bueno la última clase ya está ya enseguida se van a entender si no lo que pueden hacer es preguntar en el grupo que los chicos los médicos le dicen enseguida yo acá no tengo problema de derecho pero creo que queda una clase más que sí bueno más o menos esa es la idea chicos más o menos fueron entendieron faltas dudas preguntas sugerencias no no estamos bien se entendió igual esto se graba me parece así que cualquier cosa después lo van a poder ver en el en el en el link qué sé yo cómo se llama el coso este el colegio te acuerdo no sé yo sé yo sé prender y apagar esto y después chau bueno chicos gracias por todo chau nos vemos nos vemos chau gracias al contrario a ustedes chau 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 Dani querido suerte Oscar gracias chau 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 Gracias. Gracias.